Seguro que ustedes también en casa, por lo menos lo espero, que estén preparados y dispuestos para pasar una buena tarde en compañía. Ya saben ustedes que siempre ayudamos entreteniendo, pero quien no aparece por aquí, y desde luego no está en Manolo Sarria. ¿Qué haces? ¿Qué te viene, Diego? ¿Qué te pasa? ¡Güita, güita, 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 güita! ¡Que está la cosa nubada! ¡Guapa! ¡Que está la cosa nubada! ¿Cómo se ocurre a ustedes? ¡Ole, ole, ole! ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué quiere? Que vienen peinadas de laca y están guapísimas de peluquería. ¿Qué viene peinado? ¿Quién? ¿De dónde se ha peinado este? ¿A dónde? ¡Hombre, no se ha peinado! Que viene peinado, dice, ¿a dónde? Bueno, pero a él le puede echar agua. Pero que vienen de 50 grados de la tierra y los venía aquí, los metía 45. Hay que echarle agua, porque si no... ¡Manolo! ¡Manolo, hombre! Pero además que vienen de lejos, que han hecho un montón de kilómetros para estar aquí. Claro que viene, si las conozco yo a todas y son de mi tierra. ¿De qué tierra? Son vecinas mías. ¿Tu vecina? Vecina, hay una que... ¿La vecina alegre? De Fuente Alegre. Yo no quiero mirar... No, porque hay una que tiene una lengua que es una pargata. Mira. ¿Quién será la que tiene una lengua como una pargata? No te rías, no te rías, que no es por ti. ¿Qué no es por ti? Tiene una lengua que es una pargata. ¿Qué dice Samuel? Para que tú digas eso. Mira, mira, corta un traje, pero más pronto. Mira, con las manos aquí. Yo no quiero, porque ellas se ponen así. ¿En la casa se ponen así? ¿Qué hacen? Así. Esta es la postura típica de una vecina buena. Y empieza, ¡ay, si yo te contara! Y no quiero contar. Y meneíto de la cabeza. Pero ellas no son así. Ellas no, ellas no. Y hay otra que yo no quiero decirte nada. No quiero decirte nada, que esta con el marido por las noches, mira, yo es paré con paré mía. Y se excusa nomás, ¡ay, Paco! ¡Ay, Paco, por Dios! ¡Ay, ay, Paco! Ese es el sitio, Paco. Pero eso no se cuenta, Manuel. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero eso no se cuenta. Y se viene arriba, ¡ay, Paco! ¡Ay, Paco! ¿Está aquí? Sí, 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 sí. Están aquí, está aquí. Yo lo he visto, yo lo he visto. Y nos enteramos, nos enteramos. Y digo, ¿no es la vecina que forma todas las noches con el marido en la casa? Para arriba, vamos, es una locura. Todo en bloque lo tenían. Y resulta que tenía una etnia de disco. Y el marido le daba un masajito. Y decía, ahí, ahí, Paco, ahí, aprieta, aprieta. Y aprieta, ahí, Paco. ¡Qué mal pensado soy todos los públicos, eh! Yo también, yo también. Son de Málaga, de Málaga la bella. ¡De Málaga, bienvenido! ¡Milico de Málaga! Con razón, dice de mi calle, de mi tierra. ¡Manolo! Que me vas a definar, Manolo. Ya, ya, ya. A ti es que como nada, como él tiene el pelo pincho así. Hombre, por Dios, yo tengo el pelo más bonito de Europa. Richard Gert, de Yugoslavia, me dice. De la urina. Manolo, le vamos a la cámara a Antonio. Que la limpia. Bueno, un público de Málaga también generoso y solidario. Miren lo que han traído esta tarde para el Banco de Alimentos. Que vamos a mostrar ya, casi enseguida, ocupando toda esa mesita. ¿Qué plano más bonito? Dos trailes han traído de Málaga. Dos trailes. Dos trailes. Ocupando la mesita, muchos kilos. Que estamos cada vez más cerquita de las 14 toledanas. A ver, ya veis. Manolo es arrear. Y traían otro traile malo. Lo que pasa es que te lo has pinchado en el camino, pero ya llegará. Bueno, y mucho, y mucho para la lorza del equipo. Merendola auténtica, merendola dulce. ¿A ti qué te gustan los dulces, Manolo? Tocinitos de cielo. No es que seas tú, es que hay dulcecitos que son tocinitos de cielo. No, pero es que yo me los como todo. Y hay mucha loca también. Loca, esos son típicos, típicos de allí. Ay, las tardes de Eva. Oye, gracias, Málaga. Muy bonito. Gracias, Martín. Bien gutido. Bien gutido. Y una tarta de manzana enorme, enorme, grandísima. Y hasta, te voy a invitar después a merenda, que esta tarde me está trayendo tu merenda. Yo después te voy a dar merenda a ti, Manolo. Ah, mira, muy bien, muy bien. Bueno, le damos las gracias a Málaga por estar aquí, por traer esta aportación para el Banco de Limitares. Perfecto, perfecto. Gracias, Málaga, bienvenido. Salen muchas cosas. Gracias. Bueno, ¿me quiere decir el agua, Manolo? Es que no me fío. Bueno, Manolo. Dime. Tú hoy, ¿qué me traes? Porque fíjense que yo, en realidad, no me fío mucho de mal. No, no, ni yo tampoco, porque tú sabes perfectamente que yo estoy aquí porque Juan me dijo, vete para allá. Juan, ¿dónde está Juan? Él me dijo a mí, vete para allá, no te fijes de Eva. Ya, ya. Porque, bueno, ya lo sabemos, no lo vamos a repetir todos los días. Sí, lo vamos a repetir, no lo vamos a repetir, ya no lo sabemos, ya no lo sabemos. Él me dijo a mí, tú te vas allí y estás pendiente de ella, y cada vez que tú veas que estás fallando, pues tú sales. Sí, pero tú el primer día dijiste que no le falta un detalle a Eva, que Eva tenga todo lo que ella quiera. Bueno, pues hoy, fíjate tú, que hoy vengo, tú sabes que a mí cada día me invade un espíritu. Sí. Ayer fue el de la gallina turureta. Es verdad. ¿No acuerdas? ¿Y hoy te ha invadido un espíritu un poquito más alegre o más ameno? No, hoy me ha invadido, estaba yo en el vestuario y digo, ¿qué espíritu me va a invadir? Y me hace... Y me ha invadido... A ella también, a ella también. Me ha invadido el espíritu del estilismo. Dios nos coja confesados. El estilismo. Manolo. Porque tú sabes que las mujeres siempre se arreglan mucho, pero en esta época del estío, en esta época del calorcito, se arreglan todavía más. Los tíos no. Los tíos cogemos un estropado de esparto y jabón flota, y va de va, 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 a la calle, a correr. Eso era tú, Manolo, que tú eres muy borrillo. No, esos son casi todos los tíos. ¿De verdad? Y además el jabón flota. A la mujer nos gusta hidratarnos, nos gusta estar guapa, sí o no. No, no, nos hace falta crema para que la piel no parezca... Pero ya verán, ya verán, ¿ustedes acordáis del jabón flota? Ese café re hondo. O del lagarto verde de toda la vida, ¿no? Que te lavaba la cabeza, como tenía mucha cáustica, te lavaba la cabeza así así y te quedaba así. Efecto listing, ¿qué se llama ahora, Manolo? Pero si me estaba riendo todo el rato, mira. Efecto listing. Efecto listing, pues antes era el taco de jabón este. Bueno, los tíos se arreglan poco, pero para las mujeres sí. Las mujeres se arreglan, se maquillan, se deshidratan la cara, todo el cuerpo con su cremita, que hay alguna que por la noche en vez de una toallita de esta húmeda tiene que ir con una espátula para quitarte la crema, ¿eh? No me estará mirando a mí, ¿no? No, yo no, parece que está metida en manteca, en vez de estar hidratadita. Y las arruguitas de aquí y las de los labios... Lo que es el código de barra. Esto, esto. Pues yo tengo una cosa que me han mandado a mí unos señores antepasados míos que viven en China, por eso son antepasados, porque viven allí. ¿Qué miedo me está dando ahora mismo? ¿Un aparato que me ha traído? No sé si prefiero el antepasado. Me está dando mucho miedo. A ver qué me ha traído. Vamos a ver el aparato, que es un borra código de barra. Vamos a verlo. ¡Borra código de barra! ¡Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¿Qué les he hecho aquí? ¿Y ahora qué hago? Siéntate. ¿Que me sientes? Siéntate. Tú te sientes aquí en la silla. Manolo, no me vas a hacer nada malo, ¿no? No, 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 no. Yo creo que me parece este. ¿Este? ¿Este el que quieres tú? Porque ese me has puesto ahí mi nombre. ¿Te ha gustado más este? No, no me gusta ninguno, pero... Póntelo. ¿Cómo que póntelo? Póntelo, póntelo. Póntelo en la boca. ¿Cómo me voy a poner la boca esto, Manolo? ¿Esto a mí no me entra? ¿Esto a mí no me entra, Manolo? ¿Cómo que no te entra? Que no me entra la boca. Póntelo en la boca. ¿Te estoy diciendo que esto a mí no me entra la boca? Bueno, pues yo te digo que sí. Pues pónmelo tú. Espérate. Tú metes esto. Vamos a ver. Abre la boca. Os voy a tener que meter dedos y sacarlo así. No te rías si no nos entra. Tienes que abrir la boca. Pero sin reírte. Póntelo tú. Póntelo tú y yo ya te veo cómo se pone esto. Porque esto tiene una guasa, ¿eh? Mira, vamos a seguir las instrucciones del libro. ¿Esto tiene unas instrucciones? Este libro de gordo, así. Tú crees que esto es un aparato que yo traigo aquí cualquier cosa. No, si lo chico. Mira, el aparato, la instrucciones dice, mira aquí, te dice que en el momento de que te introduzca el aparato en la boca, este que tiene en la mano, dice que hay que recitar un poema, pero vocalizando, A, E, I, O, U, porque a todas las arrugas que hay por la cara, pues entonces se suaviza. Después, el pulmón tiene que hacer presión con las cuerdas vocales y las faringes. Y entonces hay que soplar, pero con el aparato este. Pues póntelo tú y ya lo hacemos. Vamos a dejar esto aquí. Vamos al lío. Póntelo tú en la boca, mira. Mira, esto me metes así. Y ahora el otro así. Ay, por Dios, esto. Y ya te queda así. Véntelo. Así. Y ahora tiene que recitar. Un poema. Tiene que recitar. Con diez cañones por banda. A ver, que dice, tiene. A ver, que alguien se lo gane. A ver. Con diez cañones. A ver si vamos a tener que traer aquí una playita. A ver si vamos a tener que traer aquí una playita. Cien cañones por banda. Y en coca. Y en coca. Y en coca. Y en coca. En popa. En copa. Y en coca. El cabrón, el cabrón. A toda era. A toda era. Era un guerrero en el cantín. Dígela tú. ¿A un guerrero? El cantín. El cantín. ¿Dónde está el bonichero? ¿Dónde está el bonichero? ¿Esto es bueno de verdad? ¿Esto es bueno para rogar? esto es esto cuando lleva tuya un rato con esto puesto en tu casa tú estás haciendo la costa de la casa pero no te rías parece carmín de mairena y ahora hay que soplar en los pulmones para arriba espérate aquí ah 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 y a la otra cosa ahora y ahora para esta regla que tenga caloría es que los pulmones bien no respires sopla y al soplar todas las cuencas bucales pues se estiraza y entonces como se queda hecho ya para siempre te va a quedar así la están entendiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ahora lo voy a quitar! ¡Nuestros compañeros hoy es que hoy es su cumpleaños! ¡Vamos a aprovechar que soplen estas velitas que tienen tanta guasa! ¡Sí! ¡Esto se entiende todo! Yo la hago así, ánalo. Oye, yo creo que ya estoy bien. ¿Estoy bien ya? ¿Ya han hecho todo? ¿Ya la arruga ya se nota bien? Sí, ánalo, ánalo. ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Analo! ¡Es que la arruga no se van! ¡Analo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No lo quito! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no... ¡Esto no veo yo! ¡Ay! ¡Eso! ¡Yo no veo! ¡Eso! ¡Eso! Yo le dije una cosa. ¡Ay! Aquí el que no para de reírse a parte del público es Antonio Espejo. Ponte el cacharrito, guapo. Ponte el cacharrito y te comiste una magalenita. ¡Ve para acá! ¡Ponte ahí! ¡Que se te da a ti muy bien! ¡Ay, por Dios! ¡Toma! ¡Uy, la boca que no la puedo mover! ¡Toma! ¡Pero no me peles! ¡Toma, Antonio! ¡No te voy a pelar! ¡No, Antonio se va a comer una sandita! ¡Antonio, no te voy a pelar! ¡Qué muy buena la verdad! ¡Ahora! ¡Cómete la sandía, Antonio! Yo te pondré esto aquí. ¡Espera, espera! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ay! 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 Oye, pues efectivamente lo que consigue este cacharro que tú has traído de tu antepasado es dislocarte totalmente la mandíbula. ¡No, pero! ¡Qué mala sombra tiene la Eva! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡No seas canalla, Manolo Sarria! ¡Amor! Bueno, que me ha gustado mucho el experimento. ¿Nos ha gustado el experimento de Manolo Sarria o no? ¡Sí! Por favor, por favor. Bueno, que me estás echando, ¿no? A ver. Bueno, pues ya está. No, Manolo, pero quiero que busques otro truquito de belleza que nos guste más. ¿Qué? Lo hago muy bien. Lo hago muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ayer empezaba después de esa carrera de globos sin resuello en el cuerpo y hoy con la mandíbula disloca, pero con muchas ganas de presentarles a nuestros invitados. Invitados que ocupan un sillón a pesar de llevar tantos años sola, de pensárselo tanto y de tantos años de soledad, Carmen. Bienvenida. Gracias. Un placer tenerte aquí, Carmen. Bueno, Carmen nos va a contar que tiene 72 años, vienes desde el puerto de Santa María y fue una mujer que se divorció hace ya muchos años, con 23 del padre de sus cuatro hijos. El amor llegó de nuevo a su vida, pero cuando más felices eran, pues al final no pudo ser. Una grave enfermedad se lo arrebató y de nuevo volvió a quedar sola, tan sola que ya jamás volvió a intentar rehacer su vida. Una vida difícil, con experiencias también a ratos muy duras, pero eso ya está detrás y hoy está preparada para comenzar una nueva vida, eso sí, en compañía. El programa le ha devuelto, dice, esa ilusión, esas ganas de recuperar el compartir con un compañero. ¿Eh? Pues sí. Está muy guapa, Carmen. Luego hablamos. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña Pepito. Bienvenido, Pepito. Hola. Pepito, Pepito, porque a él le gusta que le llamen Pepito. 67 años tiene este hombre que viene desde Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Al lado de su mujer ha vivido, pues los mejores años de su vida, dice, 50 años de felicidad, 50 años de muy buen matrimonio. Ahora que está viudo dice que no soporta la soledad. Sus hijos le han animado mucho a que rehaga su vida, porque desde luego no quieren ver que este hombre haya perdido la sonrisa y las ganas de vivir. ¿Eh? Así, me gusta verte sonreír. Ya estás más cerquita de conseguir esa compañera. ¿Eh, Pepito? Muy bien. Bueno, luego charlaremos con él, porque en primer lugar tenemos que hacerlo con el caballero que ocupa un sillón doble naranja, con Manuel. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Eva. A nosotros siempre, la verdad, ya lo saben, nos alegra muchísimo que nos visiten personas que ya han intentado cambiar esa situación de soledad y que regresen de nuevo, pues bien para una cita o bien para presentarnos a su compañera. Manuel nos visitó con una situación un tanto dura, difícil. Lo hizo el 17 de febrero buscando ayuda porque decía que él solo no era capaz de encontrar esa compañía y nos contaba que tenía una discapacidad intelectual. Pero hoy estás de nuevo aquí con nosotros. Ahora estás muy serio, muy pendiente de mí, pero hasta ahora mismo has estado riéndose a carcajadas. Sí, sí, sí. Lo haces sencillo. Porque lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Me gusta. Está muy bien. Y Manuel lo ha aceptado a mí muy bien. Lo hace muy bien y te ha hecho reír. El aparatito también te lo podíamos haber puesto a ti, Manuel. A ver cómo te sentabas. No, no me gusta, no me gusta. Ya. Ya el aparatito no le gusta. No, no. Pero lo que sí le gusta de verdad es la situación por la que está atravesando Manuel. Dice que es un hombre nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocupas este sillón dobleo esta tarde? Porque la madre del mar, mi novia, quería conocer y venir. Como no me conoció, me conoció en directo y no vino a conocerme a Juan y Medio. Y a ella le gustaba ver la presencia de aquí de Juan y Medio. Del programa y contarnos cómo va. Cómo va la cosa. Pero yo lo que quiero, Manuel, es que tú me cuentes cómo te ha cambiado la vida. Porque dices que te ha tocado la lotería. Sí, me ha tocado la lotería. Lo primero que me pasó es que tuve mi hijo, José Manuel. Y de segundo, que estaba de solo hasta acompañado. Me tocó también la madre del mar. Y ya estoy mejor que antes. Estabas muy desanimado, de hecho. Sí, sí, estábamos desanimados. Muy triste. Muy triste. Ya me ha cambiado la cosa de peor a mejor todavía. Manuel, dices una cosa en la que tienes mucha razón. Dice, yo fui valiente, fui al programa, conté mi vida. Sí, sí, sí. Y como lo he buscado... Sí, lo he encontrado. Lo has encontrado. Lo he encontrado. He encontrado a una buena mujer. Sí, una buena mujer. Había una persona en tu vida muy especial que quería ver cómo esa situación cambiaba. Sí, cambiaba. Tu madre. Tu madre quería haberte acompañado. Y si mi madre había estado viva, por ti te hubiera venido al programa. Aunque tuviera una silla de ruedas, hubiera venido. Eso es lo que ella más quería. Que yo hubiera venido desde el tirón. Hubiera venido a verla. A verme. Pues sí, claro. Seguro. De hecho, su muerte, dices, que a ti te dejó totalmente ya hundido. Sí, hundido. Así es. Bueno, hasta estás contento con María del Mar, que incluso os habéis ido de vacaciones. Sí, sí, sí. Pero no me digas dónde. Perdón. Público, atención. ¿Saben dónde ha ido Manuel y su novia, su compañera de vacaciones? A ver, dímelo. Allí a donde tú vives, a toda Málaga. A Málaga. ¡A Málaga, público! A donde tú vives, a Málaga. ¡Claro! ¿Dónde mejor van a ir de vacaciones? A ver, a Málaga. A ver, a Málaga. Dices que no lo conocías. No lo conocía. Pues es una tierra que merece la pena visitar. Y no solo porque sea malagueña, la verdad es que cualquier rincón de Andalucía... Sí, claro. Y para ver a las mujeres en todas las que también se ven. ¡Ja, ja, ja! Que también se ven muchas. Me has visto también. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la inmensa suerte de ser... Sí, sí, sí. ...un pueblo, pues bueno, que está abierto al turismo desde hace tantos años. Sí, y otra que se come muy bien son los pijotas en la plaza. Eso está de muerte. Está de muerte. Ya hará. Bueno, él dice que ha disfrutado mucho. Mucho, mucho, mucho. Que ha visto el Muelle 1, el Muelle 2. La verdad es que la catedral merece la pena... Sí, merece la pena verla. ...visitar cualquier rincón. Y da mucha alegría a ver muchas cosas que no ha visto nunca uno. Así es. Claro. ¿Sabes que es el pueblo, la provincia, que más museos tiene, que mayor densidad? Tienen 36 museos en Málaga, ¿eh? Sí, es muy bonita. O sea que... Y la Nure que tiene es preciosa. Esa grande, esa es preciosa. Lo habéis pasado bien. Dices que has hecho con tu tía Paki. Muy bonita. Muy bonita. Sí, muy bonita. Bueno, pues ya lo ha dicho Manuel. Sí, sí. Él fue un hombre valiente, quería cambiar esa situación de soledad en la que se encontraba y decidió dar el paso de venir al programa a contar esta situación. Hoy viene a presentarnos a la mujer que le ha devuelto la sonrisa. De hecho, esa sonrisa no se la quita ni queriendo. Así que, si te parece, vamos a recordar el paso por el programa de Manuel. Sí. Vamos. ¿Tienes una discapacidad psíquica del...? Sí. 54%. Muy bien. ¿Tienes mucha ilusión con el programa? Porque tú dices que aquí en el programa se consigue en una semana... Aquí se consigue porque yo voy por ahí a la discoteca, pues me acerco a la muchacha y me dicen... Me acerco y se van como a los pajarillos. Pero aquí se consigue, pero por ahí no se consigue nunca. Aquí se consigue... Antes, después, consigue algo. Y ha sido tu hijo el que ha dicho... Papá... Búscate una compañera que no... Que te busque tan solito, papi. Dice... Noto, cuando estoy con mi hijo, que él está bueno y yo no. Y eso me parece increíble porque tienes un amor por tu hijo brutal. Sí, sí, tengo. Pero a pesar de tu hijo, tú dices, yo necesito... Una compañera para poder viajar, porque no he viajado nunca en mi vida. Salir, disfrutar. Salir, disfrutar, porque solo mucho tiempo se cae la casa encima y... La discapacidad empieza a hacerse evidente cuando tienes cinco años. Sí. Ya se da cuenta a todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero él dice, yo tengo retraso, pero estoy en mi sitio y estoy muy bien. Sí. Ojalá todo el mundo estuviera en su sitio. En el centro conoces a la que tú dices es la mujer de tu vida. Bonica. Bonica. Sincera. Sin maldad. Sin maldad ninguna. Que eso te gustó a ti mucho. Me gustó mucho. Los ojos te gustaron también mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. El resto del cuerpo también, vamos a dejarlo ahí. Todo. Bueno, a la mujer le gustó todo. Al poco de conocerla, tu novia te da una noticia. Una sorpresa. Dice, que me he quedado embarazada. Dice, anda ya. Dice, que un chiquillo voy a tener. Dice, bueno, vamos a criarlo. ¿Tuviste en el parto? Estuve en el parto y vi mi chiquillo nace ahí y todo. ¿Qué se siente cuando nace? Una alegría muy grande. ¿Te casaste por la iglesia? Sí, me casé por la iglesia. Hasta el alcalde fue a la boda, dice él. Sí, lo invité yo. Fui yo a ver su casa. No crean ustedes que... Lo invité yo a cosa hecha. Porque me tenía trabajando en la zona azul y lo invité yo. Bien. Bien. Digo, tú eres el que envidia de mi boda, eh. Ahí te he visto bien. Los primeros años de convivencia, buenos. Bueno. Pero después, dices tú, se fue poniendo la cosa regular. Regular ella. Y sin decirte nada, se fue. Se fue. ¿Y el niño? El niño se quedó en mi casa. Se quedaron con mis padres. Y... Han venido dos hermanas tuyas, ¿no? Mis dos hermanas. Mi hermana Puig y mi hermana Maricarme. ¿Cómo es el carácter de este hombre? Manuel es un chico muy alegre. Y... Él es trabajador. Buen padre. Muy buen padre. Y quiere muchísimo a su hijo. Yo cuando lo veo a él, sentado en ese sillón, veo que es muy valiente. Así es, fue muy valiente. Y para ti, dices que fue un buen día. Pasaste un buen día con nosotros. Sí, sí, sí. Manuel. Pasé un día muy bueno. Dices que tiene buenos recuerdos. Sí, tengo buenos recuerdos. Incluso del paisaje, ¿te gustó todo? Sí, me gustó todo. Aparte de que te gustara todo, yo ya creo que tú venías predispuesto, ¿verdad? Sí. A pasarlo bien y a intentarlo. Sí. De animarlo, de animarlo y... Y de pasarlo bien, con todo. Pasarlo con todo. Y vivir la experiencia. Vivir la experiencia día a día. Así es. Un día, un día, un día. Un día, un día. Bueno, sin embargo, dice Manuel que no tuvo muy buena suerte con la llamada en directo. Después llamaste a esta señora y ¿qué pasó, Manuel? Sí, esta muchacha que la llamaba por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y estaba hablando por teléfono y me dice, mi hermana, muy temprano para ir a Buscadilla. Digo, mira mi hermana, dice, mañana voy a ir porque te voy a llevar a Almería. Digo, bueno... No, pero yo me refiero a la señora de Cádiz, la que era del directo, que dice que no le pareció bien que tú vivieras con tu hijo o con tu padre. Ah, sí, porque la muchacha quería que viví sola y no que viví con mi padre, que ella vivía sola. Claro. Y no quería ir sola. Y esta muchacha madre del mar, la conocí por internet. Sí, ahora hablaremos de esto, ahora hablaremos de esto. Porque yo también creo que es muy importante que el público sepa que Manuel recibió 16 llamadas de señoras que se interesaron en ella. Y que no te quedes tan esta señora de Cádiz. Hablaste con más, no solo con María del Mar. Sí, hablé con la de Málaga, Huelva, la de Jaé. Así es. Hubo una de Málaga que se quedaba, dice, un poquito pará. Qué raro que Málaga se quede la señora calladita, ¿verdad? Sí, hablaba. Es difícil, te lo digo porque soy de Málaga, vamos. Sí, me hablaba, ella tenía 41 años y me hablaba, pero no... Yo le dejaba la palabra a ella y no me hablaba. Nada. Le daba como vergüenza, lo que sea, era tímida, lo que sea. ¿Era tímida? Era tímida. ¿Y tu hijo qué te decía? Papá, mira, si por WhatsApp la puedes hablar. Le dije, qué bonica es. Y como sabe, tratea el móvil. Le llamó, me dice, qué bonica. Le digo, es muy bonica, José Manuel, pero no habla nada mucho. Se queda aquí. Pero no habla la muchacha. Se queda tímida. Le digo, bueno, vamos a dejarla y vamos por otro lado. Y de hecho tiró por otro lado porque lejos de desanimarse, él siguió intentándolo. Y a la cuarta fue la vencida. La vencida. Llamaste a María del Mar. Me fui con ella y me ha salido buena. Te ha salido buena. Sí, me ha salido buena. ¿Qué pasó con mi compañera Nieves, que es coordinadora? Ella fue quien te contó un detalle. Me contó. Sí, que lo de los pajarillos me iba a decir. Exacto. Me ha parecido muy bonito ese detalle a la vez que a mí me ha llegado al alma. Muchas gracias. Es que es verdad. Sí, sí, sí. Es que los pajarillos, cuando vas a conocer a una muchacha, como tú eres, Eva, te dices dos besos y la muchacha, tú eres Nieves o Margarita o lo que sea cuando te llame, te dicen, anda ya. Y pega dos rebotazos y sale y siente la voz como los pajarillos y se van y no vuelven. Y es lo que pasa, que siente la voz y se van como los pajarillos. Así es. Él contó en el programa, cuando vino la primera vez, que él se sentía como los pajaritos, que escuchaban voces y enseguida salían volando. Sí, sí, sí. Y que él cuando se acercaba a alguna señora, pues las señoras hacían como los pajaritos, salían huyendo. Sí, que me gusta. Esta es la sensación que tú tenías. Sí, que me gustaba y me acercaba, pero se iba y no podía acercarte, pues no querían nada. Así es. Sí, claro. ¿Pero qué pasó con María del Mar? Nada. Que María del Mar no salió huyendo, como los pajaritos. No, además que tenía mucho cariño por conocerme y yo por conocerla a ella, que estábamos cariñando a mí y yo en ella. ¿Pero cómo fue ese primer contacto? ¿Por qué? Un contacto porque me llevó mi hermana Puri, la que vi, mi hermana Maricame. No, pero primero por teléfono. Ya por teléfono parece que entablaste y una buena relación, había química. Una relación buena. Y ya le dije a mi hermana, digo, mira, yo a esta muchacha voy a hablar con ella y si se quiere venir conmigo para abajo, pues lo voy a intentar. Y cuando tú le dijiste que tenías un hijo de 14 años que vivía contigo y que tú vivías también con tu padre, ¿qué pasó? Que ella no lo tomó a bien, que no lo tomó a más, lo tomó a bien. Y dije, bueno, si estás con tu padre y contigo, pues si te cae bien, pues nada. Si tú lo ves bien, para mí no supone ningún inconveniente. Claro, si tú me afectas y eres bueno conmigo, pues ya lo veo que soy bueno y no soy malo ni detacaño ni nada. Y de hecho pasaste, Ismael, de no conoceros a hablar diariamente. Sí, día a día, como estoy hablando contigo ahora mismo con otra persona. Pero mucho rato, además, os llamabais por la mañana tres veces al día. Sí, por la mañana, a mediodía y a la tarde. Y yo le dije a mi hermana, digo, mira, que yo no voy a llamar más. Que yo cojo el arsino y me vengo para abajo. Y voy siempre conmigo. Mucha paciencia no es que tenga, eh, Manuel, no es que tenga. No, pero... A los tres días dice que ya... Pero yo cuando digo una cosa, sin mi cabezón, pero cuando digo una cosa, pfff, me lo salto todo. Voy a lo hago por lo derecho. Bueno, tenía muchísimas ganas y muchas misiones. Sí, no podía aguantar. Yo cuando digo una cosa, pfff, voy y lo hago. Y a los tres días dice que su hermana Puri fue la que se ofreció para llevar a conocer a María del Mar. A María del Mar. Hay que decir que María del Mar vive en Almería. En Almería, por cierto. Así es. O sea que fuiste a esta primera cita con carabina. Sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Qué pasó en esa cita? Cuéntame. En la Almería que estaba en la marina de la Bácula. Y estaba allí y le digo a mi hermana, dice, ya he visto yo dónde está la María del Mar. Dice, no corras. Digo, ¿yo qué la he visto? Dice, tenemos todo el tiempo. Y ya le di dos besos, las conocí y se puso muy colorada. Ellos tienen muchas ganas de conocerlas. Tienen muchas ganas de conocerlas. Se puso colorada, pero le gustó mucho un detalle. ¿Qué hizo? ¿Qué le regalaste? ¿Le llevaste un regalito y todo? No me regaló un regalo, yo regalé otra prenda. Así es. Sí, sí, claro. Tengo entendido que un bote de colonia y una barra de labios, ¿no? Sí, también el regalé. Así es. Pero después se fueron a comer con su hermana también María del Mar. Sí, mi hermana Puri. Y la marina, en la marina de la Bácula. Y luego por la tarde la invité yo también al café, por cierto, en el zapillo. La invité al café, por la tarde también la invité yo. Y luego por la tarde nos vinimos por la tarde para allá, para el pueblo, con el coche, claro. Dime la verdad, si no llega a ser por tu hermana Puri, ¿qué pasa esa misma tarde? Y pues no tenía la mala maleta preparada. ¿Que si no se la lleva? Si no se viene conmigo por la tarde, porque mi hermana no cedía que se viniera conmigo en la misma tarde, pero ella se quería venir. Menos mal que su hermana puso ahí un poquito de orden y dijo, espérate poco a poco, tómate tu tiempo. No, yo y mi hermana digo, no, que se venga esta tarde. Yo no tengo que venir otro día, claro. Él no quería perder el tiempo, es verdad que él es un hombre que tenía muchas ganas. Sí, claro. Estaba lanzado, estaba lanzado Manuel. Sí, yo soy siempre así. Yo siempre así, sí, sí. Bueno, eso no te frenó, porque cuéntale al público qué ocurrió. Tú te vuelves a tu casa con tu hermana y no dejaste pasar mucho tiempo. No, yo... Mucho tiempo no, nada. Muy poco, no llegaría ni a cuatro o cinco, ni una semana por ahí llegaría más o menos. No, no. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuando pasó estos días que cogiste el autobús? El autobús y luego me fui yo para allá. Pero esta vez Puri no sabía nada. No, yo no le dije nada. Puri no tiene sorpresa, para que no se viera nada. Y luego me vine con ella para abajo de Huerta, a regreso con la madama para mi casa. Claro. Dice que esta vez quería hacer las cosas a su manera. Sí, claro. Cogió él solo el autobús. Sí, me fui solo. Se fue sin carabina para poder disfrutar del almuerzo con ella. Claro. Y sin comer lo que quiera no tiene que estar nadie encima de ti. Y esta es guay. Claro, esta es guay. Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser, dice Manuel. Estuvieron muy a gusto. Sí, claro. ¿Y qué hizo María del Mar? ¿Preparó la maleta entonces? Sí. A lo que quería, a su manera, las cosas y ya está. Y nos vinimos cuando dijimos, bueno, ya está. Pues sí. ¿Y os vinisteis? Sí, nos vinimos poco. Llegaron al caudete. Sí. Y viene entrada la noche ya, porque ya claro, imagino que desde... Sí, ya me han hecho conciertos a donde se accede todo. ¿Y cómo os organizasteis para dormir? ¿Ya? Ya pues comimos algo que pillamos de momento y comimos lo que sea, acostamos por la noche. ¿Pero acostasteis cada uno en vuestra cama o...? No, los dos juntos en la misma habitación. Los dos... La madre del Mar y Manuel en la misma habitación, los dos juntos. Claro. ¿Para qué ibas a perder el tiempo, no? Dice. Claro, vamos a poner dos camas y hacer dos camas distintas. Una cama es mejor que una sola. Una sola. Y nos gusta. Dice, a nosotros nos gusta y además teníamos muy claro que no queríamos perder el tiempo. Claro, normal. Bueno. Yo no quiero imaginarme lo que pensó en ese momento su hermana Puri. Vamos a dejarlo ahí. Lo importante. Sí, sí. Pero lo importante es que desde ese día no se han vuelto a separar. Pues sí. Sí. O sea que no estamos hablando ya... Han pasado ya varios meses. Sí, claro. Han pasado cinco meses. Sí, 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 sí. ¿Estáis felices? Sí, muchas felices. Felices como perdices. Porque ya nos toca la media naranja y la madre de Miami y estamos uno con el otro. Pues sí, claro. Os dais mucha compañía. Sí, claro. Muchas felices que nos queremos mucho. Os queréis mucho. Os entendéis perfectamente, dice. Sí. Y dice, para él, que lo más importante para él sobre todo era que aceptara a su hijo. Sí. Que aceptara también que vivía con su padre. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la convivencia con tu hijo? Porque creo que María del Mar se lleva perfectamente con él. María del Mar se lleva muy bien. Y yo me llevo para mi hijo de Semanael. Es lo más grande que me ha caído. Tú dijo José Manuel. De hecho, yo tengo entendido que fue quien decidió llamar al programa y apuntarte, ¿no? Sí. Me dijo, papi, para yo tener una compañera, bonita o fea, para que el día de mañana te solico. Y así estaba más animadillo, tan solillo, ni nada. Digo, bueno. Y ya mi hijo de Semanael aquí me puso llamar a Juan y Medio. O sea, que si hoy estás aquí de nuevo feliz y acompañado, podemos decir... Y es porque mi hijo de Semanael no ha querido venir. Se lo ha dicho de buena fe, pero le da vergüenza, es muy tímido. ¿Y le ha dado fatiga venir? No. Y dice, te la pasa mejor que puedas. Y no ha querido venir. Hay otra persona que también está muy feliz de que tú hayas rehecho tu vida. Sí, sí, sí. De que no estés solo. Sí, sí, sí. Esa persona es tu padre. Mi padre. ¿Qué dice tu padre? Mi padre, que ella esté yo y yo sigue de mayor edad y que ella haga lo que yo quiera. Que lo que yo haga está bien hecho. Tu padre es invidente, pero sí ve que has cambiado. Sí, he cambiado. Que has cambiado tu actitud de antes a ahora. De mejor a mejor. Cada día, todos los días. De hecho, si hay algo para una relación que funcione y que vaya todo bien es la convivencia. ¿Cómo va la convivencia? Porque una cosa es las ganas que tú tienes de conocer a esa persona, pero cuando ya... Como diría Juan y medio, el bicho entra en la casa. Es que me acuerdo de cuando digo lo del bicho. Sí, yo sí. Otra cosa ya, aguantarse todo el día, ver las manías, cómo somos y sin embargo vosotros decís que la convivencia va muy bien. Muy buena, muy buena. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacéis? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo os organizáis? Pues vamos a hacerla mandar juntos, ponemos la lavadora. Tú ayudas, tú ayudas. Yo le ayudo a la madre del mar. Si está la lavadora, porque yo estaba yo fregando los platos. Ella llegó e hizo una salchicha. Estaba yo fregando los platos y ella cogió el cubo, sacó la ropa y ya me estaba sacando. Antes de comer fui y sacó la ropa y yo estuve ayudándole. Y yo tenía los platos sin fregar, los fregué y luego los puse a comer y le ayudo. Por las tardes dices que os vais a tomar un heladito. Sí. Tú también tienes olivos, por tanto también te vas a trabajar al campo. Sí, sí. Nos comemos un helado, damos una vuelta en el parque. Cuando suenan todas, nos venimos más temprano, más tarde y nos damos una vuelta también, claro. Pues una convivencia tranquila y feliz. Sí, sí. Y ocupando vuestro tiempo con pequeñas cosas que os hacen feliz. Sí, claro. Lo que nos gusta. Lo que os gusta. Sí, lo que nos gusta. Dices que el nacimiento de tu hijo, normal, para un padre fue el momento más feliz de tu vida, pero ahora a ese momento feliz tenemos que añadir otro momento feliz. La aparición de María del Mar. Esa es la lotería que me ha tocado. ¿Consideras de verdad que te ha tocado la lotería? Sí, claro. El de la once me ha tocado, sin meterla. El cuponazo. Ya verás, ya verás. ¿Los 40 millones? Claro, lo que sea, pero que me ha tocado. De hecho, ella te ha devuelto la felicidad. Claro, yo ella. Claro. Bueno, yo no sé si el público, porque el público no es de meterse en estas cosas, tampoco no sé si igual le interesa o no conocer a la mujer que le ha devuelto la felicidad. Manuel, ¿queréis conocer a María del Mar o no? ¿Málaga? Sí. ¿Sí? Bueno, pues que entre María del Mar. Adelante. Aplausos. Muy buenas. Muy buenas. Dios mío. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Guapa tú. Y muy buena y muy amable. Mira, muchas gracias. Muchas gracias. Qué guapa es, ¿eh, Manuel? Muchas gracias. Aquí está María del Mar. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida Sí, yo quería hablar de Manuel Bueno Ya nos adelantaba Manuel Que él ha cambiado muchísimo su vida Desde que está contigo Que le ha tocado la lotería Pero creo que también tu vida ha cambiado radicalmente ¿Cómo estabas? ¿Cómo era tu vida antes de aparecer Manuel? Como estaba sola El programa lo llamé Me gustó lo que dijo de los pajaricos Eso te llegó al alma Sí, entonces yo llamé al alma corriendo Sí Y entonces la señorita No sé si era mi negra Me dijo Manuel, ¿qué te gusta de Manolo? Entonces dije Pues me gusta esto lo que dijo de los pajaricos Y tú eso Eso En ese momento ya estuve un poquito ilusionada Pero yo me refería a que tú tenías una vida muy triste De hecho tenías una gran depresión Sí ¿No tenías ganas de comer? Hasta el punto público De que tuvo que estar ingresada en numerosas ocasiones Porque esta mujer no comía prácticamente nada No No tenía ilusión No, pesaba 50 kilos a la más 50 Dice que los nervios le comían Y que ahora está muy alegre ¿Cuántos kilos has engordado? 55 y 70 gramos No, 15 kilos más 15 kilos 15 kilos Ha engordado unos 15 Sí, está fantástica Claro, yo le digo Tú comes sin corte Sin corte Sin corte, da Con lo que tú quieras comer Dice que ha engordado 15 kilos Desde que está con él Porque está muy feliz Que su familia Está muy a gusto también con su familia María del Mar Estáis contentos los dos Sí Y tenéis planes de futuro Así es Hacéis planes Sí Bueno, sí Decía ¿Cómo era tu vida Antes de que apareciera Manuel? Tu día a día ¿Qué hacías? Pues como estaba sola En mi casa Me cerraba de noche Y mi hermano se fuera Con amigos por ahí No venía hasta las todas tres Pues yo digo Bueno, estoy sola Vi la tele Así no me volvía Cuando yo ya me estaba De ver la tele Me acostaba Ya está Eso Es una vida de monotonía total Sí Hay que decir que tu padre Murió hace ya muchos años Pues yo tenía 13 años Mi padre se murió Con 54 años Se murió Y tu madre después Con lo que te quedas Pues mi madre se murió Cuando yo tenía 41 Y entonces Ya a los 42 Yo lo hice allí En el historieto de Jaén Y llevo Llevo ¿Qué llevo? Cinco meses En Jaén Sí Sí Así es Bueno, esta mujer dice Que ya en la muerte de su madre Se quedó muy sola Sus hermanos Sí están pendientes de ellos Pero tienen sus vidas también Hace dos años que se murió Así es Bueno, tengo entendido Que tuviste una pareja Durante cuatro años Pero esa relación terminó Y te quedaste también Bastante tocada Bastante triste Sí Así es Lo pasaste mal Te costó mucho superarlo Y dice que solo sabía llorar Así es Después A la ruptura Al final Esta mujer Dice que fue Ver a Manuel Por televisión Vio a Manuel en la pantalla Y tirarse al teléfono Pero ¿Qué viste en este hombre? Que te gustó tanto Aparte de los pajaritos ¿Te parece guapo, Manuel? Sí Yo sabía que era un apañado Que tiene cara O la pinta Que era bueno ¿Sabías que era un buen hombre? Sí, sí, sí ¿Sabías que era un buen padre? Que yo creo que también es importante Cuando se ve que él Entonces dijo Yo quiero una mujer Que me comprenda Que esté feliz conmigo Que me esté bien Eso dijo ¿Y de verdad, María del Mar Que es la primera vez Que llamas por una persona Interesándote a una persona? ¿La primera vez? Sí, porque como Yo estaba sola Yo tenía mi pareja Hace al menos cuatro años ¿No? Mi pareja me dejó Por otra Entonces yo tomé asiste Entonces yo Vi Puse el jueves y medio Para ver A Manolo Y Me gustó lo que dijo Y así llamé Hasta por ama Qué maravilla Bueno Desde que empezaste A hablar con él Sí Parece que hubo química Y él te dejó muy claro Que él vivía con su hijo De catorce años Y con su padre Sí ¿Y a ti no te importó? No, no me importaba Me da igual Ya está Bueno, ¿qué ocurrió? En esa primera cita Él va hasta Almería a verte Lleva carabina Pasaste un buen día ¿Cuál fue la impresión? Al verle en persona Sí ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Pues Fue Voy a Almería Con la puri Y a verme A verme Y entonces La puri le dijo Le dijo Es muy pronto Para que vamos a hacer A las chicas, ¿no? Se pone Me da igual Yo quiero ir a vela A la mejor voy Mañana voy y la veo Dijo Bueno A mí me interesa saber Cómo fue ese primer beso Pues como es Si me te imagino Esto es la tienda De la Marina De los paladeros La Marina Me mandó A comprar una tostada Y un café En la espada Abajo de la calle Cebu De allí Y me dijo La Marina Manuel Mi hermano está Y yo cuando vine Estaba dentro De la tienda Y sorpresa Se puso un poco de gris Y me dio un beso Y me regaló ese regalo Que dijo a él Eso Y te gustó Yo tengo entendido Que desde que vives con Manuel Las noches son moviditas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Manuel? ¿Que este hombre no para o qué? Málaga ya se está riendo Y yo creo que va por otro camino Porque tiene la antena bien abierta Por eso Málaga tiene la antena bien abierta siempre Porque ha venido Manuel del 22 Y sabemos qué hace Y sabemos lo que hace Es el que sabe decir Las películas de C4 Que bailaba Mira, Eva El Manuel lo dijo Tú sabes mucho más tarde A las 4 menos 20 Me dice Mira, la Eva es muy guapa y persona O sea, vea, te va a gustar No te lo dije yo A ver Estaba que decir mi tía Paquita La malagueña La malagueña, la guapa Sí, la Paquita Me voy a poner colorada Me voy a poner colorada Pero yo quería saber Que la noche era movidita Pero no Nada se reía Y yo quiero decir Porque es que Manuel Este hombre no para de moverse Por la noche Es muy nervioso Es muy nervioso Ya lo veo Que ronca mucho Y ronca también Y cuando se melea Eso que roncaba Te estaba diciendo Sí Sí, sí, sí Eso que iba a decir Me ha quitado la palabra Y cuando se mueve mucho Se mueve más Me abraza Y digo Quita, Manolo Que hace mucho calor Quita Mira que hay Ayer Ayer pusimos una almohada Manuel El invitado Para que no roncara Vamos a ver Si también te vamos a tener Que poner otra almohadita Para que no ronque Para que no ronque Bueno María del Mar Tus hermanos Están contentos De verte tan feliz Y bien acompañada Con Manuel ¿Qué opinan? ¿Qué dicen tus hermanos? Mi hermano Pues uno Uno se pone a hablar Con él en el teléfono Le dicen Manolo Ponme a Manolo Que quiero hablar con él Rafa El otro que tiene 46 años Que lleva poco con él Eso Es tan feliz Y él dice Ponme no Que hablo con él Hasta lo que me dice Bueno María del Mar Tú ya no te imaginas Tu vida sin él No Pues como Yo estaba sola Y Y me Estoy a gusto con él Pues ya te has hecho A tu vida Ya estáis tan a gusto Que no te puedes imaginar La vida sin él Dice que Mira te has emocionado María del Mar ¿Os planteáis Incluso Llegar a ser padre? A ver Tengo cita Para el médico A ver lo que me dice No sé Ah Tiene cita incluso Con el médico Para ver si puede ser Sí O sea que sí Que os lo habéis planteado Sí El psicorio El psicorio De las mujeres Sí 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 Tenemos algunos Si no Nada Bueno pues perfecto Está bien intentar Pero Yo no sé si los planes de boda Planes de boda Yo creo que no entran En vuestras perspectivas Ahora mismo No No Ya no se lleva eso Y ya No me ha que juntarse Y ya está Ya no se lleva Ya se me llama juntos Muy bien Dice que ya no se lleva Eso de casarse Que ya juntos Que vale un dinero Le dice mañana Te vienes con el mico Pues te vienes Pues ya está Ya bueno Y más contigo Manuel Que no le ha dado tiempo A esta criatura A hacer la maleta La maleta es un energío Le dijo 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 Es muy pronto Que esta chica Estuvo ya buscada De Almería Y dice Me dijo Yo quiero verla Yo quiero ir a Almería Buscada Y ya Quiero verla Quiero verla Pero ve haciendo la maleta Que te vienes conmigo Si yo la hice después Cuando él fue allí Solo A Almería Buscadmía Allí a la estación De Almería Y ya tenía todo de parado Estaba yo allí esperando Y ya era nervioso Y yo me llamaba ¿Dónde está? Digo Sentar el señor ¿Dónde está? ¿Dónde está la estación? Le dije Y desde ese momento Ya nos habéis separado Y a nosotros nos encanta De verdad Que hayáis venido A contar esa historia Ver cómo ha cambiado Vuestra vida María del Mar Manuel Muchas gracias Todo un placer ver Que dos personas Que estaban solas Desanimadas Tristes Incluso con una grande Depresión Ahora son dos personas felices Gracias por estar aquí Bueno Y después de ver A esta parejita feliz Y ver cómo es posible Que después del paso Por el programa Cambia tu vida Vamos a recibir A una mujer Que lleva ya muchos años De soledad Carmen Bienvenida Perdón Carmen Yo no sé si estaba así Porque tenían ustedes Que verla Ella estaba así Girada Como diciendo Conmigo no vas Sí, sí Te toca a ti ¿Estás preparada? Sí Bueno Carmen ¿De dónde vienes? Del Puerto Santa María ¿Cuántos años tienes? 72 Separada hace ya una barbaridad 47 años 47 años Divorciada ya 7 años después ¿Cuántos hijos tienes? 5 ¿Y nietos? 7 Carmen dice que a sus 72 años Ya le había cerrado las puertas al amor Pero ahora quiere otra oportunidad Yo decía antes Yo decía antes que muchos años de soledad Pero es que llevas 43 años sola Sí Se dice pronto, ¿eh? Te separaste con 23 Luego tuviste otra pareja que falleció Y desde entonces ¿Qué pasó? ¿No te veías capaz? ¿No tenías ganas? No, no No Aparte Que no me apetecía Los que salían No No eran personas que te interesaran No 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 Todo era Poco así ¿Te separaste del padre de tus cuatro hijos? Sí Después tuviste Otro hijo Luego lo contaremos también Y ya El más pequeño tenía ¿Cuántos años? Cuatro, ¿no? Sí Así es A los cuatro años de separarse Rehizo su vida Su vida, perdón Pero tampoco En esta ocasión duró La felicidad ¿Qué ocurrió? ¿Conociste a un señor En la base militar de Rota? Conocí a un señor Que yo trabajaba en el hotel Y ese señor pues pasaba todos los días Al restaurante a tomarse una cerveza Sí Lo contaremos luego con detalle Pero era la comandante americana ¿No? No era español Era americano No La comandante y ingeniero de telecomunicación Y me emocioné Y entonces pues las cosas pasaban y me veía Y hasta que un día me invitó a una fiesta Así es Comenzasteis una relación de tres años De tres años Tengo entendido Sí Te quedaste embarazada Embarazada En esa relación Sí Pero dices que la felicidad parece que tampoco estaba aquí en esta ocasión No Se fue Él se fue Y en ese momento dice que Carmen cerró las puertas al amor Ahí ya Creo que Te me dejó mi hijo aquí tan precioso Un hijo precioso Carlos Ahí lo vemos Al que más no lo sabe Lo ha bañado Lo ha bañado bien Lo ha bañado Ahora está fresquito Luego lo hablaremos con él Exactamente Bueno En ese momento decidió cerrar las puertas al amor Pero hace un mes Dice que intentó conocer a un caballero A un señor Al que le presentaron ¿Tomaste café varias veces con él? Dos Dos ¿Lo tiene contado? Sí ¿Qué pasó? Pues no Porque el señor Pues dice que no Que no quería él perder su libertad Ah Y que aparte Tenía muchos problemas Y yo las veces que tomé café con él Pues hacía como de Una confesora Porque me contaba todas las penas y todo Estaba encerrado en su En su En su pasado Así No era el hombre que tú necesitabas ¿Pretendientes no te han faltado, Carmen? Bueno Algunos Pero ¿Pero qué? Pero que no Te han salido, dice, haciendo la compra Bueno, tampoco que estuvieras tú en una Orgía, vaya Que era haciendo la compra Alguien por la calle Le han ido saliendo pretendientes así Pero no era alguien que te llenara Alguien que te gustara realmente Pues no No ha venido No llegaba ese señor No llegaba el hombre Que tenía que llegar Dice que ella Estar por estar No quiere estar Alguien con Por conveniencia No Alguien que ocupe un hueco No A ti te gusta O te gustaría Estar enamorado de esta persona Que fuera la persona Que ocupara tu corazón Por supuesto Así es ¿No sales mucho de casa? No ¿Y estás sola? Sí ¿Qué haces durante el día? O sea, ¿has estado encerrada en ti misma, Carmen? No Tengo mi hijo Que come en casa todos los días Pero Y luego tengo Mis niños pequeños Que son dos gatitos y un perrito Esa es la compañía que tiene Dos gatitos y un perrito Porque estos mis niños De los que los quiero muchísimo Me quitan mucha Muchas penas Muchas penas Porque ellos son graciosos y bonitos Claro También dices que tus hijos Te dan compañía Pero relativamente Sí, pero ellos Yo comprendo que ellos tienen su vida Y cada uno tiene sus cosas Ellos Pues han cogido ya Aunque yo llamo Y yo los tengo ¿No? Para lo que sea Pero Yo soy una mujer también Que soy muy independiente Siempre lo he sido Y yo no me gusta molestar A nadie Si yo llamo Es porque Verdaderamente Yo me siento mal Y no puedo tirar de mí Pero Tus amigas también te han visto así Lo han intentado Han intentado animarte Presentarte ¿Qué ha ocurrido con estas amigas? Nada No No Porque Diferentes caracteres Algunas Tienen pareja Claro Otras no tienen pareja Pero Estábamos en un coro ya Desde Villana y eso Y ya se acabó Porque se murió La señora La que llevaba Un poco la organización Y cada una Un poco Cogimos Tú sabes Ya se quitó Todo La chusma que teníamos De ahí Pues mira que vamos a A cantar Vamos a hacer esto Un poquito de alegría A esto Y ya Te he perdido Muchos años sola Dice que hay días peores Y días mejores Así es Sus amigas tienen su vida Algunas están casadas Por tanto esta mujer Sigue estando sola Dice que nos ve todos los días Pero ¿Por qué no te atrevías A llamarnos? Carmen ¿Qué me vas a contar? Yo tenía un montón de miedo ¿Por qué? Mira yo tengo apuntado El teléfono vuestro Yo que sé Por todos los sitios Pero luego no tenía yo Ese arranque de decir Que no Que a mí me intimidaba mucho De eso Que te daba vergüenza Me intimidaba mucho De venir aquí a sentarme A contar las cosas Aunque yo soy muy abierta Pero es diferente Contarle tú a una amiga Aquí a un público Y a toda España entera Porque esto te ve en todos los sitios Así es Entonces es muy fuerte Y sin embargo Claro Dice que cuando ve parejas Que están tomando algo Que están hablando De la felicidad que comparten Pues sí A ti te da pena Pues sí Me da sentimiento Porque yo digo ¿Por qué? Si yo soy una mujer joven todavía Y se me puede ver Hombre Digo yo Y tienes derecho a ser feliz Y yo digo ¿Por qué? Pues a lo mejor El mío está por ahí Todavía no ha venido El tuyo tiene que estar viéndote En este momento Desde su casa Por eso digo Que el mío estará por ahí Y nos ha llegado la hora Hasta que no venga aquí Y me vea Exactamente ¿Digo yo? ¿Tus hijos qué opinan? Tus hijos son los que te han animado Pero si están aquí Y la que me llamó fue aquella ¿Aquella o aquel? Porque yo No, no Aquella La otra La que llamó fue la otra Sin consulta conmigo Así Aquí te pillo Aquí te mato ¿Sus hijos son? El otro me dijo Aprepárate que mañana Te llaman de Juan y media A las 10 de la mañana ¿Qué te dice? ¿Qué me estás diciendo? Dice Que la Dori te llamó ayer Digo Ay no No me lo diga ni en broma Tú no veas Su heredora dice que fue quien la apuntó Y su hijo Carlos está aquí al lado Muy buenas tardes a ambos por venir Y mi prima Y mi prima es la otra Y tu prima también bienvenida Muy buenas tardes Carlos ¿Cómo es tu madre? Mi madre es una persona Que para la edad que tiene Al principio que la vemos Y yo no podría decir que esa persona Tiene 72 años Ni a la vista ni en carácter Es una persona muy jovial Una persona que tiene muchas ganas De vivir todavía Que además Se lo merece todo en la vida Por una persona muy luchadora Que ha trabajado por llevar A su gente adelante Y yo la quiero muchísimo Y yo a ti mi vida Yo le deseo toda la suerte del mundo Porque la que no ha tenido en la vida Yo creo que se lo merece ya que la tenga Así es ¿Cómo tiene que ser ese señor Para tu madre? ¿Cómo tiene que ser ese señor Que acabe con la soledad de tu madre? ¿Cómo te gustaría que fuera? Yo creo Ese señor debería ser una persona educada Una persona que respete a las mujeres Que sea jovial como mi madre Que no se sienta mayor Que tenga ganas de darle cariño Y en definitiva Una persona que tenga ganas de vivir Eso sobre todo Porque tu madre las tiene Claro Mi madre yo la noto que es una persona jovial Y que tiene muchas ganas de vivir Dora A ti te digo Lo que pensaba la suegra La suegra no te ha echado la cruz Desde que llamaste No, no, para nada Para nada Ella tenía muchas ganas Siempre nos insistía bastante En que Porque no me llamas ahí al programa Pero llama tú No, no, llama a vosotros Y una tarde Que había llegado antes del trabajo Pues Cogí y llamé Y se acabó Y se acabó Se puso muy nerviosa dice Sí Pero luego yo creo que va a estar encantada De haber pasado por el programa Sobre todo si logramos el objetivo De encontrar ese buen compañero Bueno pues muchísimas gracias Por estar aquí esta tarde Por animar tanto a tu madre Observe Bueno Carmen Nació en el puerto de Santa María Sexta De nueve hermanos Ajá Una familia muy numerosa Larguísima Larguísima Tu padre a qué se dedicaba Carmen Mi padre Se ríe ya Mi padre trabajaba en la bodega de Oforne En el embotellado En el embotellado Y tu madre Ebra ama de casa También echaba una mano A trabajar en la calle Así es A lavar y a planchar A ti dices que te tenían de recadera A cenicienta Un poquito de cenicienta Haciendo recados Haciendo todo lo que fuera menester Tu madre te daba una peseta Y con eso hacían maravillas Imagínate Yo nací en el 43 Pues me tragué toda la ponjera Con una peseta Y compraba un rea de esto Un rea de lo otro Dos gordas de... ¿No me entiendes? Que tenía que venir con una peseta Con el potaje hecho De nada Con el potaje hecho Dice que lo pasaron muy mal Pasasteis hambre Sí Una época durísima Sí ¿Recuerdas el momento en que tu madre Tenía que quitarte el vestido que tenías Para poder lavarlo Meterte en la cama Hasta que no estuviera seco el vestido Al otro día ponerlo limpio ¿Al colegio? Ojo Me imagino que muy poco Por no decir Casi nada, poco Un par de meses Un par de meses Más o menos Así Cuando estaba aprendiendo algo Te tuviste que salir Me sacaban Había que ayudar en casa Y a cuidar a los hermanos, ¿no? A cuidar a unos sobrinos Que mi hermana tuvo mellizos La mayor que ya no está aquí con nosotros Y lo que sabes Porque ha sido una mujer inquieta A ella le ha gustado aprender Dice que lo que sabes Lo he aprendido de mayor Sí Viendo los rótulos Los letreros Leyendo revistas Sí, sí ¿Te ha gustado? Sí, sí Bueno, como hablábamos ¿Recuerdas haber pasado hambre? Sí A mí el detalle este de lo De... Dices que tu barriga te hacía Una juerga de... Una juerga gitana Una juerga gitana O sea, ¿recuerdas Acostarte con hambre Y que cualquiera decía nada? Ah, no Porque es que no había No había ¿Para qué iba a pedir? ¿Qué hacíais Cuando ibais al bar de enfrente? Ay, Dios mío Pues Como no teníamos Para comprar café Ni teníamos para nada Me tocaba a mí Y me iba Antonio Perdonarme Pero estoy muy nerviosa Porque es que... No, no No hay que perdonarte No hay que perdonarte Eh... Y de Antonio Y le decía Antonio Dame los pozos del café Con un cacharro Pues me daba los pozos del café Y cuando llegábamos a casa Pues le rehirvíamos Y lo que sacábamos de ahí Pues lo comprábamos a Chicoria Y eso es lo que había Y eso es lo que había Una época muy dura Y además recuerda A una madre Que tampoco fue nunca cariñosa No Tu madre no era una mujer No Que os expresara cariño No recuerda que te diera beso No, no Era... Era muy arisca Más bien también porque Vivía con mi padre también Así es, porque Mal Entonces ella no tenía Bastante mal De hecho dices que tienes malos recuerdos de tu padre Claro Porque le daba mala vida a ella Tu padre bebía Mi padre venía un día así Otro no y el del medio Como estaba en el embotillado Con nada más que se agacharse Se ponía ciego Lo tenía fácil Lo tenía gratis Lo tenía fácil Entonces pues venía el pobre mío Dando tumbo La verdad Hay que decirla A vosotros no os pegaba Ah no, no Nunca, jamás Pero a tu madre sí Pero con mi madre siempre Porque mi madre también era muy protestona Mi madre era Era de pepillo y verruga Tampoco tu padre era un hombre Cariñoso tampoco era Aparte como estaba siempre así Como no te iba a nadar Tú sabes Dormía una Dormía una Nada Y levantaba por la mañana Y venía con otra No recibiste calor Por parte de tu padre Por parte de tu madre tampoco Pero tampoco por parte de tu abuela Paterna Uy no ¿Qué ocurría con tu abuela? Era mala Sí Era malísima Porque nosotros vivíamos juntos Junto pero no revuelto Sí, cada uno en su casa Entonces cada uno vivía en su casa ¿No? Y entonces Mis Yo tenía dos tías Que ya no está en este mundo tampoco Pues se casaron muy bien casadas Con unos señores Muy bien Entonces cuando venía de Sevilla Los veranos al puerto a veranear Porque eran los señoritos Pues mi abuela abría las puertas del salón Pues la casa era de ella Y se ponían todos a desayunar Pues fíjate en aquel tiempo La mantequilla aria Que esto era un artículo de lujo Un artículo de lujo Yo no lo tomaba nadie Ni lo rico Ni tú sabías Ni yo sabía lo que era aquello No había estado en mi vida mantequilla Pero no se te olvidó ese detalle Pero no se me olvida Ni un nombre Que tu abuela a esos nietos Sí le daba esos desayunos Y se sentaban todos en la mesa Que era una mesa grande Y se ponían todos a desayunar Mientras que nosotros Estábamos en el patio Que parecíamos los soldados Sentados en fila india Como éramos pequeños Claro Nosotros no entendíamos No entendía Porque yo en vez de estar sentada allí Me hubiese alargado Claro Pero como yo no La inocencia Era esto Ahí está Era muy pequeña Pues yo estaba allí A veces caía algo Pero vamos que no caía nada No caía nada Pero sí que cayó joven un pretendiente Porque con 10 años Ya tienes tu primer pretendiente Ah sí ¿Qué pasó? Otro no Primero Ha dicho por ahí otro No Ha dicho Sí No Que hija Que yo no sé Que fui muy joven Y había un niñeto por allí Y estaba detrás de mí Y estaba detrás de mí Y yo cuidaba a mis sobrinos En el cuarto caído Que había en el puerto de Santa María Que hoy no existe Porque ya eso está edificado Que está el teatro nuevo que han hecho Entonces esto era el cuarto caído De cuando la guerra Pero ese chiquillo Tengo yo entendido Que te seguía por todo sitio Donde ibas Sí Porque mira Yo sacaba a mis sobrinos ¿No? Porque tenía a uno mayor Y luego las mellistas Entonces Me llevaba yo con 10 años A los tres niños Y nos íbamos con las chicas Y esto Al cuarto caído Y allí hacíamos comida Que de allí me vino La afición a mí A esta cocinera Porque Una le quitaba a la madre Una patata La otra le quitaba Un poco de aceite Y yo hacía un ojisto Y hacía unos guisos Que te inventabas tú misma Y entonces Estaba este Ese niño Ese chico Ese chico Que tú eras una cría De 11 años Y él Pues te seguía Reconoce que al principio Su pretendiente No le gustó A ella no le entró por el ojo No ¿Por qué? Porque según decía la gente Que bebía mucho Y estaba mucho en los bares Ya tan joven Sí Y entonces Pues no Habías vivido ya la experiencia En tu casa Con tu padre Y desde luego No te gustaba Y aparte En casa Tampoco Yo era muy pequeña Sí, sí 11 años Vamos Claro Y más cuando Supieron quién era Pues Menos ¿Cómo que no? Pero este chico Empezó a seguir La ella al cine Cada vez que ibas de paseo Cada vez que salías a la calle Y dice que poco a poco Fue gustándole Te empezó a conquistar No era feo Y me encapriché Dice Sobre todo Lo que te faltaba Era el cariño Sí Este chiquillo Te diría Cuatro cosas bien dichas Sí En un momento En el que yo imagino Que tú estarías pues Necesitada De escuchar esas cosas Como los perrillos chicos Abandonados Falto de cariño Fue un noviazgo Por tanto En contra de la familia Sí No le quería a nadie Tu madre no lo quería No le quería a nadie Tu padre no lo quería Decían que era un borracho Y que iba a pasar lo mismo Que había ocurrido En ese caso Con tu madre Que iba a sufrir mucho Y cuanto más Te lo dijeron ¿Qué pasaba? Pues que la cosa Que cuando te prohíben Las cosas Tú dale que te pego En dos años ¿Os viste muy poco tiempo? Sí, poquísimo Cinco o seis veces Porque estaba embarcado siempre Me decía que yo era muy guapa Dice que me quería Pero que tampoco Era un hombre demasiado cariñoso No crean que por fin Había llegado una persona Que le daba mucho cariño Que era lo que ella necesitaba Y una de las veces Que se vieron Dice que se arrimaron Más de la cuenta Sí Tú no sabías Ni lo que era la regla No Ni sabía que era un niño Ni Ni que yo estaba así ¿Así cómo? ¿Qué te pasó? Porque estaba embarazada Claro Yo me sentaba En el En el escalón de casa Y Enfrente está la piora Y decía A mi madre Le va a traer las cigüeñas Esto es de Manolo ¿Qué trae Manolo? Lo siento mucho Yo no me pongo ya El aparatito más No, no El aparatito no hay Lo siento mucho Porque me ha llamado Juan ¿Qué te ha llamado Juan? Me ha llamado Juan Y me ha dicho Trata a Eva Que no le falte Ni Gloria bendita Eso está muy bien Que no le falte ni Gloria Que ella tiene que estar cómoda Tranquila Como ella Una gran presentadora Pero no puede tener La uña que tiene Que dice que tiene por aquí Que te ha visto negro Por aquí ¿Pero qué dice? Que negro Hay que recortarla Hay que recortarla Hay que recortarla Pon la uña aquí Pon la uña aquí Volvemos en 6 minutos Bueno ya estamos de vuelta Antes de irnos a publicidad Me he ahorrado Un corte de uñas Al modo serrucho Manolo tienen ustedes Que saber que se ha puesto Púo con la merienda Que esta tarde ha traído Málaga Se ha comido todo Todas las locas que había Y se las ha comido él En fin Pero bueno Tenemos que hablar Y contarles Que antes de irnos a publicidad Hablábamos con Carmen Una mujer de 72 años Que viene desde el puerto De Santa María En Cádiz Separada hace 47 años Divorciada 7 años después Con 5 hijos 7 nietos Y una mujer que un día La verdad Yo creo que casi Se vio obligada Por las circunstancias A cerrarle la puerta Al amor Se separó Cuando tenía 23 años Del padre de sus 4 hijos Por las circunstancias Nos contaba que Bueno Que lo había pasado Muy mal en la vida Se vio obligada A dejar a este hombre Pero a los 4 años De dejar a su marido Conoció a otra segunda pareja Con la que tuvo un hijo Pero que la felicidad En este momento Tampoco lo pudo disfrutar Mucho tiempo Él falleció Quedándose de nuevo Sola Sus hijos Que la ven sola Son las que más le animan Para que rehaga su vida Una vida Ella lo ha intentado Conociendo a un señor Tomando algún cafelito Pero no ha sido La persona Que ella necesita Para acabar Con esta soledad Nos contaba una infancia dura Una infancia difícil Un padre que bebía Una madre que era poco cariñosa También por las circunstancias Muchos hermanos Ella dice que era La recadera de todos ellos Que se veía un poquito Reflejada En el papel de la cenicienta Recuerda pasar hambre No haber ido apenas al colegio Ha sido de mayor después Cuando ella se ha preocupado De intentar leer Y aprender también A escribir Pues por su cuenta Leyendo rótulos Leyendo revistas Y por esa misma inquietud Que tiene No recuerda de su madre Una caricia No recuerda tampoco Algún Algún cariño Por parte de la familia paterna De esa abuela Que decía Que incluso la recuerda Como alguien mala Como alguien Que diferenciaba el trato De unos nietos Que estaban mejor posicionados A la familia De nuestra invitada De Carmen Así es ¿Conoce a su primer pretendiente? Muy joven Cuando tenía 10 años Y comienzan un noviazgo Que en realidad Contó siempre Con la desaprobación De la familia De su padre De su madre De las tías Ya desde aquel momento Apuntaba a maneras Era un hombre Que pasaba mucho tiempo En el bar Que se embarcaba Que en dos años Se vieron apenas Cinco o seis veces Y nos contaba que Por desconocimiento Realmente Se queda embarazada Te quedas embarazada Y ni siquiera eres consciente De que te has quedado embarazada Tú te sientes mal Tú empiezas como a vomitar Empiezas sintiéndote mal Y ahí descubres Que estás embarazada Lo descubre tu madre Realmente ¿No? ¿Y qué pasó en ese momento? Imagino que no cayó Muy bien la noticia Pues no Pues eso Cuando pasó eso Pues De todo menos bonita Imagino Y entonces pues Tuve problemas Con la familia Porque entonces Las familias Todas pues Se echaron para atrás No tuve apoyo De nadie Ni mi madre Ni mi hermana Todas fueron De hecho dices Que si antes No contaba con el apoyo Y el cariño de la familia En esta ocasión Menos Menos todavía Lo notó así Exactamente Y lo que hizo Pues fue Irse a vivir Con la suegra Tu novio se va a la mili Y tú te vas a vivir Con la suegra Sí ¿Y cómo fue esa convivencia? Ojo Fatal Porque si mi padre La bebía Más bebía la otra Tu suegra bebía Más sobia que tu padre Suegra con la joya mortal Dice que en casa de su suegra Menos agua Había de todo Eso es lo que nos cuenta Y que te pasabas el día También limpiando Igualmente Eras como la criada A tu no Le entró la risa ahora a Carmen Oye Málaga La risa a Carmen Que esto Que la cogí a doblar La muchacha Y resulta Que yo le cogí a la botella Hasta debajo del colchón Te imagino que también Con 15 años Te ves una situación Yo he pasado Ya te digo Yo no sé Cómo yo soy Tan 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 Porque Porque todo lo que he visto Ha sido tremendo En esa edad Así que A tu novio le dieron permiso Para conocer a tu hija Cuando nació mi chica Tu primera hija Sí Viene a veros ¿Y qué pasa? Pues nada Se le dan unos días ¿Os quisisteis casar En ese momento? No La madre no había casamiento Hasta que no cumpliera El servicio militar La madre dijo Que no os casabais Que no había casamiento Hasta que no cumpliera la mili Como se decía antes La mili En que no se casaba nadie Pero estando en la mili Te volví Pero estando en la mili Me quedé preña otra vez Otra vez De tu segunda hija Ya tenías dos niñas Ya tenías dos niñas Y recuerda de hecho El día de su boda Como un día oscuro Ay cállate El día que Como digo El día que nací yo El día que me casé Yo no recuerdo De edad Yo sé que la iglesia Estaba muy oscura Yo había que Se caían Los relámpagos Y truenos Que así me salió a mí Y a mí no me casaron En la iglesia En la alta mayor ¿Te casaron en...? De prisa y corriendo Como dices Vamos a quitarnos El muerto Este ya de encima Porque total Está con dos niños ya Dice que el cura No encendió ni las luces Nada Allí dos mariposillas En un rincón Y de blanco Y de blanco nada Yo el blanco Nada más que Me lo pongo ahora Pues lo vestido Pero Entonces no había Carmen Dices que parece Que te habías casado Con tu suegra En vez de con tu marido Sí Porque la que mandaba Era mi suegra Pero hasta el punto De decidir Todo 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 ¿Cómo qué? ¿Qué pasaba? Cuando venía tu marido Cuando venía mi marido Son tantas cosas malas Que nada Que venía la fiesta De él Y tiene Un hermano Afuera Y entonces decía Mira Tú no te vayas ahora A meter con mi hijo Ahora tú no le vayas A quitar a mi hijo Que vaya a ningún sitio Tú deja a mi hijo Que se vaya con su hermano Que hagan sufrido mucho En la mar Y ahora que se divierta Y entonces Pues se iban los dos muchachos Y yo me quedaba en mi casa Con mis hijos Pero de hecho Dices que la primera visita En cuanto él llegaba Ah sí A su madre Y desembarcada Era a casa de su madre Sí ¿Y qué hacía con el dinero Que traía? Pues lo dejaba En casa de su madre Y si compraba Entonces En aquellos tiempos Pues iban a Ceuta O lo que fuese Y compraba un kilo de café O los jabones Esos que traía Es que hace muchos años De esto Ha llovido mucho Y entonces Pues A mí me mandaba El café Lo dejaba en su casa El pescado Lo dejaba en su casa Que le daban una parte Personas mayores Como yo Lo sabrán Que le daban una parte De pescado A los marineros Y yo me comía Un plato de pescado Después de haberle dado El pescado A todo el mundo De hecho dices Que tu marido llegaba Te hacía así Con los bolsillos Y era como la calderilla Que había quedado Según nos cuenta Carmen Era lo poco Que le quedaba Esto es lo que hay Y esto es lo que hay Y te veías obligada A ir a casa De tu suegra A pedirle Para comer Sí Su marido Casi nunca Volvía a casa Para dormir Ojo Poquísimo Nada más que Para hacerme niña Os lo he visto Te pasabas la noche Esperando Con la cena Estentada Y me daba Como el guasabina A dos y las tres Esperando Esperando Mucha Muchos embarazos En muy poco tiempo Tuviste seis hijos En ocho años Sí Pero Uno murió con seis meses Tengo entendido Por una malformación Sí Que hubo Y la segunda murió Hace también Seis años De una enfermedad Y dices que el padre Es que tampoco fue un buen padre Según nos cuentas El padre nunca estuvo contigo Nunca sentiste el apoyo De este hombre No No Bueno Además de de bebedor Dice que descubrió Que su marido Le era infiel Sí También Dice que tenía Según nos cuenta Carmen Muchos cuernos Y esto claro Las vecinas Le iban contando Pues mira Hemos visto a tu marido aquí Hemos visto a tu marido allí Daba nombres Pelos y señales De verdad Delante tuya No le importaba decir delante tuya Que había estado con tal O con fulanita O con menganita No, no le importaba Sentada en mi cama Yo había dado a luz Y estaba un marido de mi hermana Que no existe Y le estaba contando al otro Yo en la cama que había parido Y le estaba diciendo Tú no sabes anoche con quién Con fulana Con tal, con cuál Con nombres Nombres y pelos y señales Sí Y yo allí tirada Pero ahí ya se te acabó el amor Tú dijiste Hasta aquí Ahí ya se rompió los Ahí ya no pudo más Y dice que se separó Con 23 años Y cuatro hijos muy pequeños Tres años después Conoces a tu segunda pareja Sí Y ya te cambia la cara Sí Porque con este hombre Si fuiste feliz Sí Era un hombre muy diferente A otro hombre que habías tenido Totalmente ¿Qué hiciste? Cuéntanos Él era como me has dicho en la presentación Él era ingeniero en telecomunicaciones Además era americano Trabajaba en la base aérea Naval de Rota Naval de Rota, perdón Y era comandante en la reserva Y bueno pues yo trabajaba Como he dicho antes Pero lo voy a repetir Yo trabajaba en un restaurante Para aquí está Para la familia Y entonces pues ese señor De la base a ese Era nada y menos Y él paraba todos los días A tomarse una cerveza Todos los días Todos los días Y te empezó a invitar a cafés Y alguna vez te pues Me miraba así A ver si me veía Porque claro Yo estaba adentro guisando Te llevaba 18 años Sí Pero él se enamoró de ti Sí Y tú de él Y yo de él ¿Empezasteis una relación? Sí Él nunca tuvo inconveniente En saber que tú ya tenías cuatro hijos De hecho dices que tus hijos No Mis hijos Me iba con ellos A su casa Y le hacían la barbacoa Y le hacía Pues la sarchicha Y le hacía comida En la barbacoa Y en fin Sí, que tenía buena relación Que tenía buena relación Aunque nunca llegasteis a convivir Porque tú dices que tenías a los hijos muy pequeños Que no querías meter a un hombre En casa Hombre, era muy chiquitillo Hay una cosa importante Y es que su pareja le dijo Que no podía tener hijos Sí Él pensaba Que no podía tener hijos No No era posible Pero ¿Qué ocurrió? Que yo así me quedé Dice Pero me quedé en estado No nos lo podíamos creer Y cuando fueron al médico Y se lo confirmaron Él se volvió loco de contento Sí Se volvió loco de contento Lo disfrutaron mucho Pero Era un niño Mi hijo Tu hijo Carlos Que te acompaña exactamente Que cuando él dijo Honey Vamos a tener Vamos a tener un niño Un niño Y acertó Dice aparte Le tienes que llamar Daniel Carlos Por el abuelo Por su padre de Sí Que se llamaba así Y yo le dije lo que tú quieras Te pareció bien Yo te diste Daniel Carlos Y Daniel Carlos le puse Pero Ella no lo conoció Ahí voy Porque Estando de nueve meses embarazada Embarazada ya de nueve meses ¿Qué ocurrió? Pues que yo a Carlos Le esperaba el 28 o 29 de marzo Y se retrasó Y nació el 12 de abril Y en ese intervalo Pues él Ingresó Ingresó Hay que decir que estaba enfermo Estaba enfermo Una enfermedad mala Una enfermedad grave Grave Y entonces ya Ingresó Y como nosotros No estábamos casados Yo no estaba divorciada No me permitía Entrar en la base A verle Por tanto No pudiste verle enfermo No ¿Ya nunca más le volviste a ver? No Jamás ¿Tuviste a tu hijo? Sí que conocías a alguien Que trabajaba en la base naval Sí, dos enfermeras americanas Que vivía la vida Te iban dando el parte Me estaban diciendo a cada momento ¿Cómo iba? ¿Qué pasaba? Hasta que el día que te dijeron Llegó la hora Que había fallecido Sí Dice que jamás volvió a ver a su pareja Él no pudo conocer a su hijo Carlos Que esa tarde le acompaña Y no pudo nunca despedirse Lo último que sabe fue que se lo llevaron a su tierra A Estados Unidos Otra vez más Tuviste que criar a tu hijo sola Por eso yo te decía que Un poco por las circunstancias de la vida Es normal que te vieras casi abocada A cerrar el corazón Porque lo has pasado muy mal en la vida Ha sido una mujer siempre muy luchadora Ha sacado a cinco hijos adelante sola Después de aquello dice que se quedó sin ganas de hombre Solo quería criar a mis hijos 43 años de soledad Son muchos años Carmen cree que ha llegado el momento De cambiar esa situación Y de encontrar un hombre que la quiera Que la cuide Que la mime Que ya no la veamos más llorar Carmen ¿Cómo es ese hombre que necesitamos? Antonio, tráele un pañuelito Gracias ¿Quieres beber un poquito de agua, Carmen? Ay, yo estaba bebiendo Así es Es normal Porque también hay que ser muy valiente Después de 43 años de soledad Para sentarse aquí Y exponer algo que le duele tanto Y recordar ese momento en el que Perdiste a esta persona Que tanto querías Bueno, Eva Le voy a echar A las tu último Valo Venga Quiero un hombre Quiero un hombre Quiero o necesito Un hombre Que sea más o menos como yo Que sepa querer Y que me sepa apreciar Porque tengo Venga, Carmen Bueno, ella necesita un hombre Como dice Que la sepa querer Que la valore Que la sepa cuidar Más o menos de su edad Ni busca un hombre Mucho más mayor Ni mucho más joven Lo importante es que Congenie contigo Que os complementéis Un hombre activo Eso sí Ya lo decía su hijo Carlos Un hombre jovial Un hombre que tenga ganas Y que le guste reírse Porque a Carmen Aunque la vemos ahora mismo emocionada Es una mujer A la que le gusta reír Y disfrutar Que no tenga vicios Muy importante Que sea simpático Y de donde sea Pues... Vicio grande, ¿no? Pero que se tome una cerveza Hombre, claro Porque yo también me la bebo Antonio, ¿qué me vas a dejar así? Corre Que es lo mejor que tengo Pero... Málaga, ¿qué? ¿Os gusta el timbre o no? Sí, ¿verdad? Yo es que... Yo es que de verdad Me ha encantado ese plano En el que todos los invitados Han pegado un bote Y han saltado del sofá Hombre Bueno, si os parece Vamos a recibir la llamada de Carmen Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Juan Con Juan Juan, bienvenido Gracias por llamar Te dejo hablando ya con Carmen Buenas tardes, Juan Muy bien Muy buenas tardes, Juan Carmen ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Claro Soy de aquí, de Málaga De la provincia de Málaga Ah, qué bueno ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos años tienes? 75 75 75 Ah, me ganas por tres ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien o cómo eres? ¿Tan bello? Pues mira, yo prácticamente me encuentro muy bien Hecho un roble Salgo a bailar todos los fines de semana Mira Qué bien Porque me gusta mucho el baile Me gusta mucho salir Y en fin Me gusta viajar también Ajá Pero con ganas de reírte De pasarlo bien con sentido del humor Por si no Por supuesto que sí Bueno Confiesa algún vicio Por supuesto que sí Y da mucho Y da mucho cariño Que me queda Que da ¿Bebes o qué? ¿La bebida? Sí Hace ya 35 años que me peleé con ella Ah ¿Y fumas? Fumas El mismo día que dejé la bebida Dejé el tabaco también Bueno Pues cuando a mí Eso fue Eso fue radical todo Ya Perfecto ¿Y qué pasa? ¿Tienes niños? ¿Eres viudo? Bueno Tengo tres hijos Dos niñas y un niño ¿Y tu estado sigue? La mayor ya La mayor tiene 50 años Y un año La del medio Tiene 39 Y el pequeño Y el pequeño Tiene 32 Que biberones ya no preparamos A estas alturas ¿Verdad? No, no Los biberones No Los biberones Ya hace tiempo Ya hace tiempo Que los dejaste de preparar El estado civil Que yo creo que era una cosa Que también quería saber Carmen Dale Mira El estado civil Estoy bastante bien No Me refiero Me refiero Perdona Perdona Me refiero A si estás viudo O estás soltero No, estoy Eres viudo ¿No? Soy viudo Viudo hace ya años Vale Pues eso Muy bien Pues bueno Juan Yo creo que lo principal Ya está dicho Ya saben nosotros Lo que hacemos Es darle el teléfono A Carmen Y que ella te llame De acuerdo Ojalá que podáis entenderos Y acabar con vuestra soledad Gracias por llamar esta tarde Eso es lo que hace falta Que no Eso es lo que no Lo que no hace falta Que nos entendamos Que podamos formar algo productivo Ojalá A mí se me entiende muy bien Porque yo hablo muy claro Que yo creo que a ella También le está haciendo falta Le hace falta Le hace falta una compañía Pues lo dicho Muchísimas gracias Juan Por participar esta tarde Un beso grande Momento ahora de conocer A nuestro siguiente invitado A Pepito Que ahí le estaba dando ánimo ¿No? Sí ¿Te ha parecido bien la llamada? ¿Te ha gustado? La llamada para ella ¿No? Sí, sí Muy bien Pepito Un hombre que se ve que ¿Eh? Que puede complementar con ella Sí, efectivamente Ahí estaba él Dándole ánimo y consejo Muy bien explicado Muy bien Muy bien Sí, hija Va a tener suerte en esta vida Ojalá que sí A ver si tú también tienes suerte Pepito Dios quiera Ojalá Dios quiera ¿De dónde vienes Pepito? De Alcalá de Guadaira ¿Cuántos años tienes? 67 Viudo hace ya 7 meses Sí Este hombre tiene 3 hijos Y 4 nietos No, 6 ¿6? 6 Pues me ha crecido 2 nietos en un momento 4 de aquella niña que tengo allí También bonita A mí María del Mar Uy, qué guapa Sí, señor Sí, señor Qué guapa Y otros 2 que tendrás por ahí Que no los tendríamos contabilizados Eso es Porque es como Hombre, que está bien Está bien casado Y está bien, muy bien Fabuloso, fabuloso Bueno, Pepito Que dice que necesita Y quiere recuperar La alegría Y la ilusión De vivir Desde que murió su mujer Hace 7 meses Dice que la casa se te cae encima Literalmente Totalmente Totalmente No te encuentras Desde que me falta ella Pues no ha sido nadie Nada más que levantarme Por la mañana Coge vestirme Y andar Y andar Y andar más tiempo Mucho mejor para mí Porque así me quito De ir a mi piso Y me quito De mi vivencia Digamos De pasado más Han sido 50 años De feliz matrimonio Sí, 50 años 50 y más los noviajos Más el año Sí, ya íbamos a hacer La boda de oro Tu vida ha cambiado Completamente Desde que no está ella Totalmente Así dice que Se pasa el día Llorando Ahí estamos viendo imágenes Que antes me ha dicho ¿Has visto las fotos De mi mujer? ¿Tú has visto Cómo estaba yo con ella? Y yo digo Yo ahora las voy a ver Durante el programa Ahí es Una mujer muy guapa Dice que han sido Muy felices juntos Y que desde que esta mujer No está Pues que no duerme No ríe No tiene ganas de nada De nada No sabe estar solo Y es verdad Que viene cumpliendo El consejo Que le dio su mujer Antes de morir Sí, señor ¿Qué te dijo? Pues mira, Pepito, yo Yo sé que Te vas a encontrar solito Y a mí no me gustaría Que estuviese solo En fin Que buscaría una buena mujer Por lo menos Dejar Ese sitio Que te dejo yo Por lo menos Que tenga Esa cosita Que tenga tú No estar solo A la soledad Sabía que no eras un hombre Que pudiera estar solo No, no, no Sí, nada más que La conocí Esa una niña Y yo un niño Tú eres un hombre extrovertido Sí Pepito, la verdad Se te ve Desde que hemos empezado A hablar antes Incluso antes del programa Sí Pero llevas meses Sin relacionarte con nadie Nadie, nadie ¿Por qué? No te ves capaz No tenías ánimo No, no soy capaz No Y hablo en el bar Para pedir el café Y la tostadita O si no Ni eso Soy muy tímido En ese sentido Que yo no En fin Que no tampoco Se entabla conversación Con otras personas Pero qué le voy a contar yo A esa persona Y tengo muy, muy buenos amigos Eso sí Pero ellos no No nos vemos No me preguntan Y entonces pues estoy Y la soledad y la tristeza Dice que te va invadiendo Me va invadiendo totalmente Todos los días Todos los días Todos los días Cada día más ¿Te animaste a llamar al programa? Sí Después de ver a una de nuestras invitadas Sí, verdad, verdad ¿Qué pasó con esa mujer? Le voy a decir a una chica Una chavala Que resulta que tenía 64 años Y yo estaba leyendo Poco Leo muy poco Pero aquel día estaba leyendo Y resulta que Que la forma suya de hablar Y de explicarse Que tenía 64 años Y no había tenido novia Novio, perdón Que estaba nada más que trabajando Y con su padre Cuidando a su padre Y a su madre Y eso me sintió mucho Eso lo digo Pues hace increíble Yo una mujer ¿Tú también? Que por lo menos Claro que me sienta Como Con cariño Y con ese aspecto tan bueno Que tiene un corazón Esta niña tiene un corazón muy grande Porque no ha echado cuenta De su juventud Para nada Para nada Solamente con idea De nada más que Trabajar Y estar con sus padres Falleció la madre Ahí el padre Y resulta que a partir de ahí La madre le dice Que por favor Que llame Que tiene 84 años Y que le gustaría Estar con una persona Y aquello fue un revuesido Porque dice Yo escuché El testimonio de esa mujer Y dice Yo también merezco otra oportunidad Para volver a enamorarme Para estar en compañía Sí Porque desde la muerte de tu mujer Ves todas las tardes el programa Todas las tardes No me quita ningún día Algunos días lloro Y otros días me río de felicidad Porque el programa No es por los peloteos Pero el programa es muy bonito Gracias Y veo las parejas Esas tan preciosas que salen Y entonces Y animan Y animan, claro Y a mí me animo Entre el programa Y esta chavala Pues yo voy a pegar ¿Y por internet? ¿Lo has intentado? No, porque yo no sé Aranda por ahí Yo no De eso no Y dice que tampoco Por la calle Que tampoco No, no Soy capaz Y me da hasta vergüenza Por ejemplo Pues si pasa una chavala Bueno, una persona mayor Sí, sí Chavala no puedo decir Porque yo tengo un año Ya con 48 años Sí, pero es tu forma de expresar Efectivamente Es mi forma de pensar Pues entonces veo a las personas Y me da hasta vergüenza Por eso uso gafas Tengo gafas Digamos De sol Para que no me vea Entonces algunas veces Hago si miro Y a ver A ver si En Málaga lo hacen también mucho ¿Verdad? Para ir fijándonos Lo que nos da la gana Ponemos las gafas de sol Y miramos donde queremos Y no me mira No me mira a los ojos No, hombre El tráfico no sé Pepito Tus hijos saben Que lo estás pasando muy mal Sí que lo estoy pasando muy mal Y saben que estás muy triste Sí Verdad que sí Y que ha cambiado mucho Sí No tienes ni ganas de cantar Ni ganas de nada Con lo que yo he sido Así es Cuando estaba con ella Lo que he sido He sido Una porborilla Es que yo divertía A mi caseta Era Pepito Ya entre Pepito Venga Vamos a cantar sevillanas Vamos a En fin Yo es que animaba todo eso Así es Y por la noche Con la orquesta Pues me liaba a bailar conmigo El tui Y todas las cosas Y sin parar de bailar tuis Sin parar Y le decía Ponte la fardita cortita Que a mí no me importa que te vea Hija Venga tú A disfrutar En fin Yo he disfrutado con ella Los más maravillosos días de mi vida Y yo creo que nos va a dar fe de todo eso Tu hija Mar Que creo que la tenemos aquí sentada Ahí enfrente Ahí está Mar Buenas tardes Tu padre dice que antes él era un hombre feliz Que era un hombre que reía Que le gustaba bailar, cantar Yo siempre lo recuerdo así de esa manera Yo he tenido una infancia muy buena Y la verdad es que bueno Que los quiero ver otra vez así Era un padrazo Dices que era muy divertido Que llegaba, se tiraba al suelo Se ponía a jugar con vosotros Sí, siempre Estábamos deseando de que viniese Porque era, bueno Se tiraba al suelo Y bueno Y a jugar Pero desde que tu madre ha fallecido Veis a otro hombre ¿No? Sí Total Un hombre que llora Un hombre que no tiene ganas de sonreír No sale No sé No viene ni a casa a ver a sus nietos De lo triste que está Sí Porque Tu madre le dio el consejo Sí De venir al programa Tu madre sabía que no era un hombre de estar solo No, nunca Además me lo dijo a mí ¿Te lo dijo a ti? Sí Que mi padre no podía estar solo Que necesitaba a una mujer con él Porque No era un hombre que supiera estar solo No Bueno, gracias Mar Por animar a tu padre Por estar aquí esta tarde apoyándonos Bueno, Pepito es un hombre Que nació en Alcalá de Guadaira Y que tiene un hermano Que más que hermano Podríamos decir que era un hijo Ese era mi hijo Ese es tu hijo Sí Por... Le llevas casi nueve años Sí, nueve años Casi nueve años, sí Tu padre, tu infancia Ah, maravillosa Eso es una infancia que no se puede pedir más Tu padre un hombre bueno Mi padre eso era buenísimo No sabía ni hablar Porque cuando me... Ni reñí que diga Es que me decía algo o cualquier cosa Que yo, por ejemplo, empezaba Pepito, eso no se hace Pepito, por favor En fin, que... Nunca Dices que te dio una voz más alta que otra Más alta que otra Una infancia sin carencias Aunque sin lujo Sí Verdad que sí Porque creo que el jamón Creo que el jamón lo vio poco No, yo vi jamón nada A renque es todo lo que quisiera En la tienda arenque y después cuando llegaba por la tarde mi madre de trabajar, veía que entre las puertas pegaba y estrujaba el arenque, que es normal, y se quedaba la pringue. Y ya venía mi madre que me pegaba cada espalgatazo, y entonces, ¿qué tuve que hacer? Eso no, es que yo quería saber una cosa, una anécdota que te ocurrió con un poquito de jamón. ¿Qué pasó? Pensando que era un bocata de jamón. Bien, pues era un sábado, y resulta que yo estaba jugando por la calle, y había una tienda enfrente de casa, y a partir de ahí, pues resulta que estaba mi madre comprando, y me acercé a mi madre. Y entonces en ese momento salió mi padre, José, ven, ven. Pues mi padre, como era buena persona de verdad, fue a la tienda y le dice mi madre, Mira, José, te he comprado un poquito de jamón, y está en el chinerito, y está metido en un bollo, en un papel de estraza, de los antiguos, de estraza. No, aún se usa el papel de estraza, ¿eh? Sí, pero a mí no me gusta, a mí lo que me gustaba era el jamón, que yo no lo había visto ni en televisión, ni nada, además no tenía televisión. Y yo qué hice, me estaba enterando, digo, ay, tú no te comes jamón, ¿por qué me lo voy a comer yo? Sí, hombre, me fui corriendo, me fui a casa, abrí ese chineros, y lo primero que vi fue un papel completo, claro, estraza, y miré, digo, oye, este es mío, aquí está. Cogí un bollo, cogí el papel de estraza y me lo metí aquí sobre el pecho, y salí corriendo. ¿Qué hice? Pues me fui a la calle, cuando llegué a una esquinita, digo, oye, ahora me voy a sentar aquí, esto me lo como yo, hombre. ¿Y qué era, por Dios? Te voy a terminar, ¿no? Porque es que es de la casualidad de que cuando yo empecé a pegar bocados, digo, esta gente, ¿cómo es que le gusta tanto jamón, coño? Uy, que está tan duro, y venga a comer, y venga, pan, y venga, el pan, tiernecito, y aquella jamón, y venga, y venga, que yo parecía chicle, esto, como, yo me lo comí, yo me lo comí, pero llega la noche, al llegar la noche, pues claro, mi abuela, mi tío, en fin, habíamos cinco, y entonces mi madre se va directamente al chinerito, y estaba abriendo el chinero y no encontró ese papel, con lo que había adentro. ¿Qué miedo me está dando? Más miedo para hacer yo, más miedo para hacer yo, y entonces mi abuela era sorda, y le dice, mamá, ¿dónde está aquí los filetes que he puesto? Ay, Dios mío, no me diga, y yo callado, yo no quería ni hablar, no vaya mejor que entonces, dice, ¿Qué dice? ¿Que dónde están los filetes? ¿Qué es para comer esta noche con unos poquitos de patata? Y yo digo, anda, lo que me he comido. Se habían comido los filetes crudos que estaban preparados para la cena. Sí, 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 sí. Dios mío. Y aquella noche pues tuvimos, ¿qué es? Las patatas y un huevecito. Nada. Ahora los filetes me los comí yo crudo. El filete te los comiste tú crudo, pero bueno. Estaba bien, ya desde entonces aborrecí los filetes, ¿eh? Es amor, no, ¿no? No, es amor, lo estoy comiendo ahora. Bueno, Pepito dice que siempre, siempre tuvo una relación muy especial con su padre. Ya nos decía que era un hombre cariñoso, un hombre que jamás le levantaba la voz. Tenía una sonrisa muy buena para... Muy bonita. Fantástica para todo el mundo. Un hombre que inculcaba valores. Enseñaba a respetar a todo el mundo y a querer a todo el mundo. Tu madre, podíamos decir, que era diferente. Uy, mi madre, su fútbol... Era bética. Bética y de las béticas buenas. Y alcalareña porque jugaba al Alcalá. Así que domingo sí, domingo no. A ver, Betty. Hasta que a mí ya me se cruzó los cables. ¿Aborreciste el fútbol? ¿Qué? ¿Aborreciste el fútbol? No, no, totalmente. Le digo, mira, te voy a decir una cosa que yo no tengo nada en contra del Betty, porque yo estoy hasteado ya del Betty y del Alcalá. ¿Por qué no me lleva una vez al campo del Sevilla, joven? Y me dice, bueno, vale. Le digo así. Me llevó a la semana siguiente, me llevó a ver el Alcalá. Y a la próxima me volvió a querer llevar otra vez al campo del Betty. Pero no te pasa que era una vez, ¿eh? Era una temporada. Montones de años, ¿eh? Sí, es que dice, mi madre era muy cabezota. Sí, como yo. Y entonces por lo que le daba, bueno, la cosa es que él al final acabó aborreciendo. Y lo que es la inocencia en ese momento y también la falta de información. Dice que su madre poco a poco, él la veía cada vez más gordilla. Dice, yo no sabía qué le pasaba a mi madre. Sí, ¿verdad? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Que se quedó embarazada. ¿De tu hermano? Pero yo no lo sabía. Claro, y no te habían explicado tampoco nada. A mí nadie me había explicado eso. Pero me encantó que alguien te dio un consejo, ¿no? Para la cigüeña. Yo eso no lo había escuchado. Esa parte de lo que teníamos de vecino enfrente. Dice, Pepito, digo, ¿qué pasa? Dice, dice, prepárate, que te van a traer un hermano, una cigüeña. Digo, ¿cómo? ¿Y eso? Si no estás viendo a tu mujer, a tu hermana, a tu madre, tu madre que está muy gordita. Digo, ¿qué quiere decir? Que va a tener un hermano. Corre, ve, con un escobón, con una sábana de la más vieja y la ponen en la ventana para que no se vaya. A pasar del árbol la cigüeña. A pasar del árbol no te deje el hermano. Digo, eso está hecho ya. A quien se llevó la bandera blanca, se llevó allí por lo menos cuatro o cinco días. Qué láctima, qué inocencia, qué tiempo, de verdad. Sí, ahí no te explicaban nada. Nada, nada. Nada. Bueno, yo no sé si se lo explicarían o no, pero este hombre dice que el colegio no era lo suyo. La verdad es que cateaba todo menos religión. En religión siempre, siempre sacaba un 10. El número uno. Oye, ¿cómo te lo montabas? Eso me lo montaba porque teníamos que ir por obligación a misa, a misa, el domingo, y pues claro. Entonces, ¿qué hacía? Que esa iglesia tenía dos puertas. Y entonces, pues yo entraba por la principal y estaba archivado. El pelota de turno, dice, ¿no? El pelota de turno, que le mandaba el maestro. Apúntame a todo lo que venga. Pues va a ver. Va apuntando. Apuntaba a José González Chamorro. Ella, adiós, hijo. Nos ponía allí un ratito y cuando empezaba ya Don Juan, que era el cura, empezaba ya con su sismoneo, pues decía yo, pum, por las otras puertas. Y me iba. Pero aprobaba. Ella aprobaba. Pero claro, así pasó un poco de tiempo. Y entonces, ¿qué resulta? Que me dice Don Manuel, que era mi maestro, me dice, Pepito, yo no te encuentro a ti por la iglesia. Digo, que no me ve usted. Si yo estoy ahí en el pilao, ¿eh? Yo estoy aquí. Dice, pues, yo no te veo. Digo, no se preocupe usted que de aquí para adelante yo me va a ver usted, mi hombre. Así fue. A partir de ahí, para que no se diera cuenta, que hacía, pum, y entraba, pues, volvía, cuando yo calculaba que era tres cuartos de hora, volvía. Y me ponía aquí y me decía Don Manuel, que estoy aquí. Picardía, picardía. Hombre, picardía se me enseñó a hacer eso. O si no. Bueno, Pepito dice que dejó el colegio, dejó de estudiar con 14 años y empezó a trabajar en una carpintería. Sí. Así es, ahí estuvo durante un tiempo, después empezó, porque ahí se ganaba poquito. Ahí, nada, tres pesetas. Muy poquito. Y él empezó a pintar bloques que ahí se ganaba un poquito más. Ahí se ganaba dinero. Dice que eso ya era otra cosa. Ahí ya le veía ese jugo. Sí. Y con ese sueldo, su madre dice que se comprara un impermeable. Sí. ¿Duga? ¿Saben por qué? Pues muy fácil, porque en ese tiempo llovía mucho y dice, un día que no va mi niño a trabajar, no me entra el sueldo. Exacto. Por tanto, había que trabajar. Había que trabajar y me compré un... Un impermeable. Un impermeable que me llegaba hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Para que no te refriara? Yo creo que me ha durado hasta ahora. Porque era de los buenos. De los buenos, duda. Bueno, con 15 años conoces a tu primer amor. Sí, Rosarito. Rosarito, todavía te acuerdas de ese nombre. Sí, por supuesto. ¿Salíais con unos amigos? Sí. Es que da la casualidad que vino esta muchacha. Rosarito vino de otro pueblo, ¿no? No, obviamente del pueblo. Y entonces yo la vi. Y entonces mi amigo, mi compadre, pues resulta que era hermana segunda de él. Y entonces me miré y dice, ¿qué estás mirando? Digo, qué chavala más guapa entrado, ¿eh? En la calle, ¿eh? Y se fue esa mi prima. Digo, ¿a mí qué me importa que seas tu prima? Yo fui ahí por ella. ¿Y fuisteis al cine? Y fuimos al cine con mi cara, pues hombre, yo era muy lanzado y me fui al cine con ella. Y estando en el cine, pues viendo la película, pues yo con las manitas a ver si podía pillar algo hasta que pillé a su mano. Y entonces a pillar a su mano, pues la acaricí un poquito, ¿no? ¿Y ella se dejó? Se dejó, no, sino que me quitó la mano que yo tenía cogida y me la rechazó y me la cogió ella. Ah. Digo, uy, ¿esto por qué? Y le preguntaste a tu madre. Y se lo pregunté cuantito que salí, mamá, si esto es una niña, bueno, una chavala, ¿eso qué quiere decir? Y ese hijo que te gusta, digo, uy, pues entonces no hay problema. Esa es mía ya. Esa es mía, ya la tengo metida en el bote. Pero al final la cosa, pues... Bueno, le di un besito aquí, ¿eh? Ah, un besito también a la mejilla. Yo lo digo, aquel día le di un besito y me lancé. Digo, bueno, hasta mañana, Rosarito. Y al volverse, pues le di aquí un besito. Le dio un besito y todo, pero al final las circunstancias hicieron que esta Rosarito, esta mujer, tuviera que marcharse a Barcelona. A Barcelona, con sus padres, sí. Y te dejó el corazón roto. Roto. Así es. Pero a los meses de perder a ese primer amor, dice que llegó el verdadero. Ese fue el más bonito de mi vida. Ese fue el más bonito. ¿Cómo la conociste? Pues la conocí porque mi amigo, no obviamente a nombre, mi amigo, pues resulta que sus padres tenían una tienda comestible. Y entonces, pues yo, como éramos tan amigos, pues entonces me quedé con él. Y me fui a la barriada. Y estando a la barriada, pues había entrado una niña tan blanca, con una farda de estas cinque... Tabladita, desmontada. Tabladita, con una camisa blanca, que era del padre. Pero dices que era tan guapa que te enamoraste de... De momento. ¿De momento? De momento. Increíble. Porque es que tenía, hasta la forma de andar, tenía su bracito así, así, tenía un salero que parecía que estaba, yo qué sé, precioso. Que a él le encantó. Me encantó. Dice, yo en ese momento estaba decidido y yo le pregunté si podía ir a verla. No, que me fui atrás de ella. Ah, que ya te fuiste del tirón. Sí, mira, ahí la tiene. Ahí está, ahí está. De noviajo, eso es de noviajo. Total, que me fui a perseguirla y viví en la misma calle de la tienda. Y entonces digo, ya, pues ya sé dónde vive. Ya está. Y al cabo de tres o cuatro días, pues vuelvo otra vez en casa de mis amigos. Pero como a él le tardaba un poco en salir, pues digo, voy a aprovechar a visitar a esa niña, hombre. Y di la huertecita y mira por dónde, dónde. Estaba hablando. Estaba hablando con una amiga mía. Con una amiga tuya. Que era vecino y se vino a aquella barría de bebé. Así es. Y entonces me acerqué a ella y digo, oye, Antonio, ¿qué haces aquí, mi hermana? Oye, bebé. Y le di un besito. Digo, hija, preséntame a esta chavala. Con esa cara tan guapa tendrás que darle un beso. No. Me dio, quería darme la mano. Digo, no, no, un besito. Pero a mí no me dé la mano ni nada. ¿De mano nada? No, de manita no. Un besito. Pero tu amiga te contó que cuántos hermanos tenía esta niña. Uy, doce. Doce hermanos. Doce hermanos, sí. Y dos mayores. Y ella, con catorce años, pues ya llevaba ya desde once cuidando de sus hermanos. Y le hacía de comer, le hacía de todo. Una niña seria, una niña de su casa, dices. Sí, verdad, verdad. Y entonces, ¿no se escucha? Sí, ahora que se te había caído, por eso te lo estás poniendo bien. Que entonces, pues, como ya nos presentamos, pues se metió para adentro. Y al meterse para adentro le digo, uy, ¿por qué se va, Antonia? Dice, porque estará haciendo cualquier cosa. Es normal que... A partir de ahí empezasteis a verla diario. Diste que daba botes de alegría tan solo pensar en verla. Primer beso de película. Primer beso de película. Uy, ese primer beso de película da la vez entre mis brazos, que yo no sé cómo me salió. Yo no sé cómo me salió ese beso de... Porque yo no había dado beso a ninguno. ¿Y te salió redondo? Redondo que me lo dejé ahí, haciendo un bajín, con la boca abierta. Y bueno, pues era esto. Y entonces, además, ¿qué me dijo ella? Después, en casa y todo, me dice, hijo, qué bien besa. Qué bien besa. Pero, pero, hay un detallito muy chiquitito que voy a cortar. Venga. Pero resulta que ahora, cuando ya éramos mayores, llevábamos, ya mis niños grandes, ya algunos estaban casados. Y se está perdiendo en dar beso, ¿no? Digo, sí, a la vez es. Ya me se está olvidando dar beso. Dice, sí, hijo. Claro, ya estaba entrando un poquito que estaba malita y ya nos queríamos estar. Bueno, hasta ahí, un tiempo muy bueno, dice que disfrutaba con su familia, ya tenía novio, pero, novia, perdón, pero a los 16 años la vida te da el primer golpe duro. Tu vida cambia totalmente. ¿Qué ocurre con tu madre? Pues que vengo de la feria y entonces resulta que veo a mi padre sobre las cuatro, tres y media, las cuatro de la madrugada, veo a mi padre y a mi hermano, a mi hermano, a mi padre y a mi tío, pues lo veo sentado en el saloncito, digo, que ha salido todavía aquí. Dice, pues, que mamá ha salido. Digo, que mi madre se ha ido. Dice, sí, digo, bueno, pues si se ha ido, que Dios, que la acompañe. Dice, no, pero es que se ha llevado a tu hermano. Digo, ¿cómo? A mi hermano, no. Esto hay que hacer algo. Claro, era muy de noche. Tu madre os había abandonado, se había llevado a tu hermano pequeño. Al día siguiente os plantáis en el cuartel de la Guardia Civil para dar parte porque no estabais de acuerdo en quedaros sin tu hermano. Sin mi hermano y mi padre sin su hijo, claro, eso es normal, porque mi padre era un, digamos, un patrastro. Y entonces fuimos por la mañana, dimos parte. Y entonces mi tío, como sabía mucho, pues entonces, dice, mi hermana se habrá ido, digamos, a la calle Torneo, aquí en Sevilla, se habrá ido, han cambiado otra hermana, con el niño, segurísimo. Así fue. Cogió el autobús de la empresa casada, cogió el siete que lo llevaba a la calle Torneo y cuando llegó a la calle Torneo, pues estaba allí. Lo descubrieron, así es. Allí estaba, dices que se había fugado con un primo hermano. Sí, un primo hermano. Pero, efectivamente, recuperaron a su hermano pequeño, al que él dice que ha criado como si fuera un hijo. Eso era. 46 años tardó este hombre en volver a ver a su madre, que se dice muy pronto. Cuando él se enteró que su madre estaba... Enferma. Enferma, muy grave. Y la morí, sí. Subiste a Barcelona para despedirte de ella. Sí. Lo pasaste muy mal, porque a pasar del tiempo pasado... Retifico eso de Barcelona, porque ella se fue a Barcelona, pero volvió otra vez, ¿vale? A volver, no sé, la edad y comprar un piso a la vera de la Macarena. Bueno, pero esos detalles no nos importan en la historia. Pero ya vivía aquí, en Sevilla, ya vivía en Sevilla. Entonces yo fui al hospital a verla a ella en Sevilla. Ah, ya fuiste a verla y te despediste, pero 46 años después. 46 años después. Así es. La marcha, como pueden imaginarse, de su madre cambia su vida radicalmente. Él, en cuanto llega de trabajar, se hace cargo del hermano, lo baña, le da la cena. Y hasta que no llega su padre de trabajar, él no va a hacer la visita a su novia. Dos años y medio de noviazgo, idearon una idea para poder casarse. Sí. Para nosotros es muy buena la idea. No, no, la idea, vamos. Para mí era esa idea y para ellas también. ¿Qué era esa idea? Cuéntanos. Pues... ¿La idea era...? Era de casarnos, tener un niño, porque como el padre de ellas no consentía que de tan joven se casara, pues entonces ideamos... Oye, ¿qué pasa? ¿Dejarla embarazada? Sí, queriendo. Ahí no... ¿Y a la primera? A la primera no, a primerazo. Es que hay que ver la puntería que tiene la gente que se sienta aquí cada tarde, cada vez que quiere, a la primera se queda embarazada. A la primera, 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 seguro. Bueno, cuatro meses después cuenta que la suegra se dio cuenta de que su hija estaba embarazada y como era de esperar, la suegra le cantó las 40, por no decir saeta, ¿no? Yo creo que te cantó las 40. Sí, sí, me cantó las 40. ¿Os obligan a casaros? No. Te dice... Solamente me dijo... Donde comen 12, comen 13. Efectivamente. ¿Tú te vas a casar de verdad? ¿Tú quieras mi hija de verdad? Yo digo, pues claro, si por eso lo he hecho. Dice que donde comen 12, comen 13, ¿eh? Que a mí no me importa criar a esa nieta. Pero era precisamente lo que vosotros queríais. Lo que quisimos. De hecho, dice que el día de su boda por fin pudo cumplir su sueño, que fue no separarse jamás de su esposa. La noche de boda, tu padre, porque vosotros vais a vivir con tu padre, sí respetó, el hombre se fue para dejaros... A casa de mi abuela, que estaba enfrente. Un poquito de intimidad, exactamente. Dice que fue una noche muy bonita, que fue una noche de las más felices. Muy bonita, muy bonita. Y su primer hijo vino antes de tiempo y con un sexo que él no esperaba. No, porque yo esperaba un niño, como casi todos los padres, casi. Y ahora me encuentro que empieza aquello a berrear a mi niña. Digo, uy, ya está mi niño. Y sale la matrona para afuera. Digo, un niño dice, no, hijo, perdona, pero ha sido una niña. Bueno, dice que tuviste una reacción de adolescente, porque en ese momento, imagínese, no se puede elegir el sexo y él estaba encaprichado en el niño, pero más tarde ya... Ya después de ratito, ya una vez que hablé con ella, cuantos entré en la habitación, vi el mismo él... Felicidad, dice que las dos estaban preciosas, que las disfrutó. Un matrimonio muy joven, como tal, le gustaba vivir en familia. Empezó a trabajar de fábrica en fábrica, aprendió el oficio de chorreador. Y dice que no quiere presumir que fue de los mejores de Antalicida. Cinco años tuvieron esta familia con sus hijos, de ciudad en ciudad, buscando siempre los mejores trabajos para sacar adelante a la prole, para sacar adelante a sus hijos, al tercer hijo... ¿Qué estás haciendo, Manolo? Ahora estás picado, tío, ¿no? La boca está muy mala. Hay gente aquí con mucho brillo. ¿Qué hace, Manolo? Mucho brillo. Hay aquí mucho brillo. Toda la gente son de Málaga y han venido aquí. Ponerle aire acondicionado. Tienes aquí... Pero, Manolo... Me voy a quitar los brillos. Pero no le hagas eso lo de Málaga. Ponte aquí. Marillito, por todos los lados. Por todos los lados. Por favor. ¿Cómo estás tú? Pero mira la señora. Qué guapa está. Es que tiene mucho calor aquí. Y hay que meterle un poquito de polvo para quitarle los brillos a la gente. El espíritu... Uy, 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 cómo te veo de brillo. Uy, cómo te veo de brillo. Hay que ponerte bien un poquito. Bueno, que Manolo me sigue quitando brillo a los invitados. Nosotros les vamos a dar un consejo y volvemos enseguida. Hasta ahora. Lo Mónaco acaba de cumplir 20 años. Sí, sí, 20 que se dice muy pronto. Y han tenido la genial idea de celebrarlo con nosotros. Con un exclusivo colchón edición limitada 20 aniversario. Por eso, si necesitas cambiar de colchón o comprar tu primera cama, este más que nunca es tu momento. Porque fíjate, la cuota, la misma, es tuyo desde solo 12 euros al mes. Sin intereses ni gastos de envío. Y así tienes este exclusivo colchón en casa. Lo pagas poco a poco y lo disfrutas desde ya. Todo un acierto. Vas a ser la envidia de todos. Porque este colchón es edición limitada. Con un elegante ribete negro. Una banda acreditativa del 20 aniversario. Y para no olvidar un momento tan especial, lo han firmado con un diseño muy original. Pero no solo es bonito. Además, cuida todos los detalles necesarios para asegurarse el mejor descanso. Porque este colchón es un triple Lomónaco 20 aniversario. Y por eso te asegura confort. Firmeza intermedia. Y temperatura óptima durante todo el año. Venga, descansa como te mereces. En un colchón diseñado en exclusivo para ti. Y celebrar así este momento tan especial. Llama ya, que vuelan. 984 24 54. Volvemos en 7 minutos. Bueno, de vuelta con todos ustedes a las 6 y 3 minutos de la tarde. Recuerden, antes de marcharnos a publicidad, hablábamos con Pepito, un hombre que viene desde Alcalá, de Guadaira, en Sevilla. 67 años. Viudo hace 7 meses. Padre de 3 hijos. Y 6 nietos. Que antes se me olvidaban dos. Un hombre que nos contaba un matrimonio muy feliz, 50 años, junto a su mujer. Y que viene totalmente arropado y apoyado por sus hijos. Que no quieren que su padre cambie de forma de ser. Le ven triste, le ven solo. Ven que ha perdido la sonrisa y la ilusión por vivir. Un hombre que nos ha contado muchas anécdotas. Un matrimonio que ha tenido que luchar mucho para sacar a sus hijos adelante. Han vivido en diferentes ciudades. Pero siempre iban sorteando las dificultades de la vida. Sí. Así es. Y realmente, cuando toda esa etapa de sufrimiento, de lucha continua, de sacar a los hijos adelante, de apostar siempre por la familia, cuanto ya por fin llegan al pueblo y pueden disfrutar realmente de lo que es la jubilación, todo cambia. Todo cambia totalmente. Tu mujer enferma. Sí. Fuimos a Canarias de vacaciones y estando en Canarias ya se puso ella malita. Pero a mí no me lo comentó nada. Cuando llegamos a Alcalá de Guadaíra, pues entonces, mismo día que llegamos, me dijo, Pepito, vamos a llamar al ambulatorio. ¿Para qué? Cogecita. Bueno, pues vale. Pero que te encuentre, hija. Que vamos a ir al médico. Ella sabía que tenía algo que fuera un poquito más difícil. La cosa suya no era... Y finalmente le diagnostican una enfermedad grave. Sí. Pero a esta enfermedad grave de su mujer se le suma también el hecho de que él tiene, sufre un accidente muy grave. Muy grave, sí. Tú eres muy aficionado a montar en bicicleta. A la bicicleta, andaba mucho, soy aficionado en eso y entonces un mediodía, a partir de las doce y media aproximadamente, pues cogí la bicicleta y me fui. Anda, una huerta, me dio permiso mi señora. Sí, anda, ve. Venga, hijo. Total, que cojo la bicicleta y me voy. Y cuando llevaba cuatro o cinco kilómetros, vino un señor que no iba en condiciones y entonces me atropelló. Yo iba por el Arcein. Te atropelló rompiéndote, peroné, la tibia... Me partió todo, digamos, desde el codo hacia abajo, que a mí ya no tengo movilidad y la tibia y peroné por cuatro sitios. Imagínense, estos dos últimos años, dices que han sido los peores de su vida, la enfermedad de su mujer, la recuperación de Pepito. Poco a poco, pues este hombre tiene que ir rehabilitándose. No pueden ayudarse mutuamente, pero después del fallecimiento de su mujer, pues este hombre se tiene que sobreponer, ya se emociona con solo hablarlo. Lleva ya siete meses solo y viene con la ilusión, la necesidad también importante destacarlo, de encontrar a una mujer con la que ser feliz el tiempo que le quede. Efectivamente. Y miren ustedes, no salgas corriendo, Ana Mari, que mira, además se va con la merienda corriendo. ¡Ana Mari! ¡Ana Mari! Málaga que estaba dando ánimo a Ana Mari, pero miren, Chari ya perdió la vergüenza. Ella no sale corriendo, ella se queda ahí cogiendo su merienda. ¿Está bueno, no, Chari? Pues se lleva los plazos. Los tapen, los tapen. Bueno, como el perrillo, bueno. Pues nada, mientras las compañeras meriendas, yo les contaba que este hombre de verdad tiene la necesidad de encontrar a una mujer con la que ser feliz el resto de su vida, de todos los años que os queden por vivir. ¿Cómo es esa mujer que necesitamos, Pepito? Pues mire, una mujer que, por ejemplo, no sea más alta que yo. Yo soy muy chiquitito, soy muy endeblito. ¿No quieres que sea una mujer alta? No, no, tiene que ser con un buen corazón y punto. Una persona que a ver si lo podemos entender y se acabó. Que dé mucho cariño y yo le voy a darle todo el cariño que ella tiene. Una mujer activa, decía. Una mujer a su medida, ya lo ha dicho, por la altura. Sí, por la altura y por... Así es, una mujer... Por el físico mío. Por su físico, que él dice que no es un hombre muy alto y no quiere que esta mujer le supere. Pero ¿dónde toca eso? Otra vez me he asustado. Yo no es que sea mala, de verdad, pero es que me gusta que alguien se asuste también. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Dolores. Dolores. Bienvenida, gracias por llamar. Te dejo hablando con Pepito. Hola. A ti. Hola, buenas tardes, Pepe. O Pepito. Pepito o Pepe, como tú quieras llamarme, cariño. Pepito, ya que te dicen Pepito, yo te digo Pepito. Me dicen Pepito, efectivamente. Sí, que aquí estamos. A ver, ¿está viuda, soltera? ¿Cómo está mi vida? Yo estoy viuda. Viuda, muy bien como yo, muy bien. ¿Qué edad? 60 años. Uy, eres muy joven, ¿no? Sí. Porque yo tengo... Yo soy muy viejo. Bueno, 67. Bueno. Pero no os quiero decir nada. No os quiero decir nada porque... Yo soy una niña, ¿eh? ¿Cómo? Que no soy una niña. No, hombre, ya, ya, por supuesto. ¿Tienes algún cargo, hija? No, yo tengo dos hijos y ya... Una hija con 36, un hijo con 31. Ah, muy bien, muy bien. Estupendo. Un nietecillo también, chiquitito. Un nietecito igual como yo tengo, también tengo dos. Muy bien, ¿eh? De uno nada más. ¿De dónde eres, Dolores? Pues soy de Sevilla, de un pueblo cerca de Sevilla. Pero bueno, se lo digo a él mejor. ¿No te importa esa cariña? Nada, no me importa. Sabemos que ya, por tanto, es de cerca. También ya sabes que para ti es importante que fuera de cerca. Y no sé si eres una mujer activa, Dolores, me imagino. Sí, soy activa. Pero bueno, desde que murió mi marido... Es que la vida te da un golpe. Y la verdad es que, bueno, esa actividad o esa cosa necesita una persona que te dé cariño. Yo tengo todavía, creo, que mucho cariño que da. No creo que tenga mal corazón. Soy una persona muy afable, creo, también. Y bueno, te voy a decir. Pues lo mismo, me parece. Esa es la impresión que tenemos también de nuestro invitado de Pepito. Por tanto, parece que a priori podéis compaginar perfectamente. Hacemos como siempre, Dolores, le damos tu teléfono a Pepito y él se pone en contacto y cuando él lo vea oportuno. Muchísimas gracias por participar esta tarde, Dolores. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias por llamar, Dolores. Gracias. A ti por estar ahí. Gracias. Y gracias también, como no, a nuestra pareja por contar esta tarde con vuestro apoyo, con vuestro testimonio. María del Mar, Manuel, gracias por estar aquí. Mucha suerte, Pepito, Carmen. Gracias. Y hasta aquí nuestro tiempo de en compañía. Ahora tienen que quedar seguid muy atentos porque Mercedes nos trae las noticias de actualidad. Adelante, Mercedes. Muchas gracias, Eva. Hoy, en este tiempo que dedicamos, como ya saben siempre, a la actualidad, comenzamos informándoles sobre ese trágico incendio que se ha cobrado la vida de un anciano de 83 años en Córdoba. El incendio se originó pasadas las 2 de la madrugada, concretamente en la planta baja de un bloque de piso. Es la imagen que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Todo ha ocurrido en la avenida de Cádiz, pero además hemos podido saber también que este anciano de 84 años fallecido estaba en ese momento acompañado de su cuidadora, que junto a cuatro agentes de la Policía Nacional, que intervinieron en todas las labores de rescate y dos vecinos más, también resultaron heridos precisamente por inhalación de humo. También hemos sabido en el día de hoy que el incendio provocó la explosión de esa bombona de oxígeno que utilizaba este anciano. Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar, es decir, a la casa, ya nada pudieron hacer por salvar su vida. Pero nosotros, como siempre, ampliamos esta información con nuestro compañero Javier Ronda, porque Javier, tenemos entendido, hemos visto el balcón, las imágenes, y nos podemos hacer una idea de cómo ha quedado el interior de la vivienda. Tengo entendido que el rescate ha sido complicado precisamente por la fuerza de las llamas. ¿Qué daños materiales se han encontrado los bomberos? Pues importantes daños materiales, porque incluso los vecinos no podían abandonar el inmueble durante un espacio de dos horas, porque las llamas eran muy virulentas, había bastante material combustible en este primer piso, también salieron ardiendo algunos toldos en el piso donde se ha producido este fuego. Hay también, pues, bastante destrozo por el pavor de las llamas, ¿no? Hay dos habitaciones que han quedado totalmente destrozadas, también el cuarto de baño, un salón, prácticamente la vivienda está inutilizada. Pero lo más importante es que al final no tuvo que evacuarse parte de este edificio, que salió en llamas desde la altura del primero. Sabemos que la Policía Nacional ha abierto una investigación, pero tengo entendido que es algo de última hora, que no ha podido realizar la inspección ocular, es decir, la investigación, para conocer la verdadera causa de este incendio. Javier, ¿por qué motivo y qué hipótesis faraja? Pues, sobre todo, por las altas temperaturas que hay en el interior de este piso todavía. Han estado los agentes de la Policía Científica en el lugar donde se ha producido el fuego para hacer una inspección ocular, pero poco han podido hacer. Solo recoger algunas muestras, van a volver mañana. Sabemos que había un aire acondicionado, además de esa bombona de oxígeno que explosionó, y ahí está un poco la investigación. Quizá algún fallo eléctrico, ya veremos lo que pueden hacer los agentes a partir de mañana. Pero se han tenido que ir todavía, sobre todo, por las altas temperaturas y el humo que quedaba en el interior del piso. Pues vamos a conocer lo que da esa investigación policial, pero ahora cambiamos totalmente de asunto y para eso nos marchamos hasta Jerez de la Frontera, porque la Policía Nacional ha tenido que rescatar a un anciano de 84 años que ha estado durante tres días tendido en la bañera de su casa tras sufrir una importante y aparatosa caída. Según nos cuentan los agentes de la Policía Nacional que lo rescataron, nos dicen que este hombre se estaba duchando, sufrió una caída y por esa caída quedó inconsciente. Cuando él se recuperó intentó pedir ayuda, pero claro, su fuerza era tan pequeña que es que apenas podía pedir, no le salía apenas la voz del cuerpo para pedir esa ayuda, por lo tanto, nadie le escuchó. Vamos a conocer algo importante, porque en este caso, una vez más, la colaboración ciudadana y esa rápida actuación policial ha sido fundamental para salvarle la vida. Nuestra compañera Reyes Medina se ha desplazado hasta Jerez para hablar y conocer la historia de cerca de ese policía, de ese agente de la Policía Nacional que le salvó la vida. ¿Así les parece? Vamos a verlo. Pues sí, Mercedes, una situación angustiosa de casi 72 horas que ha estado este hombre metido en su bañera pidiendo auxilio sin que nadie lo escuchase, pero que finalmente ha tenido, como decías, un desenlace feliz. Y lo ha tenido gracias a la colaboración ciudadana y, sobre todo, a la policía. Tenemos a uno de los protagonistas de la historia, a quien consiguió rescatar a este señor de más de 80 años. Buenas tardes, Marco Antonio. ¿Cómo os llega la voz de alarma? Hola, buenas tardes. Pues nos llegó la voz de alarma gracias a dos amigos de él, a la colaboración ciudadana, como bien has dicho antes. Se personaron en comisaría, ya que ya van de menos a su amigo desde hacía varios días. Y se inicia un protocolo para intentar localizar a este señor, por si estuviera ingresado en algún hospital o demás. Mediante la sala operativa del 091 se hacen todas estas gestiones resultando negativas, por lo que nos comisionan a nosotros a su domicilio. Una vez que llegáis hasta aquí, que os trasladáis hasta la vivienda, ¿qué es lo primero que hacéis? Pues lo primero es llamar al domicilio. No nos contesta nadie, nos entrevistamos con algunos vecinos que efectivamente manifiestan que desde el martes no tenían conocimiento de este hombre, no lo habían visto, ni entrar ni salir y demás. Intentamos acceder mediante una radiografía intentando abrir la puerta para no causarle daño al hombre en caso de que, pues mira, el hombre no estaba en su casa, había salido lo que sea y nosotros le causamos daño en la vivienda, ¿no? Es imposible, no podemos acceder por ahí. Unos vecinos nos manifiestan que dos ventanas del domicilio dan a otro patio interior. Saltamos el muro que da a ese patio interior y mediante una de las ventanas y nos ponemos en contacto con el hombre. Nos estaba pidiendo ayuda, se había caído en la bañera hacía varios días y no se podía mover. Nosotros procedemos a... quitamos unos barrotes de la ventana, rompemos uno de los cristales de las ventanas y accedemos al interior. Accedemos a uno de los dormitorios y el hombre estaba en el cuarto de baño contiguo. Una vez que accedéis a la vivienda que llegáis hasta este señor, ¿en qué estado se encontraba? Después de estas casi 72 horas, hemos dicho, allí tirado. Pues imaginaroslo, ¿no? Una persona normal como estaría después de tres días sin poder moverse en una bañera, este hombre con las peculiaridades de la edad avanzada y movilidad reducida que tenía, pues estaba totalmente desorientado, pidiendo auxilio, no sabía el tiempo que llevaba, estaba en unas condiciones, llevaba sin comer tres días, había sobrevivido gracias a que el hombre se había hidratado con el agua de la bañera. El hombre había estado bebiendo agua de la bañera y gracias a eso no falleció porque tres días con las temperaturas que estaban haciendo habrían sido fatales. En el caso de este señor, finalmente le disteis socorro. ¿Y qué ocurrió a partir de ese momento? ¿Fue trasladado al hospital? Claro, nosotros solicitamos que se personara a servicio del 061. Fue atendido, el hombre tenía un hematoma enorme, estaba un poco hiperatrofiado porque llevaba tres días sin moverse, las articulaciones no las podían mover bien. Nosotros lo que hicimos fue asegurar que no tuviera nada roto, lo tumbamos en la cama y ahí recibió una asistencia. ¿Qué se hace a partir de ahí? Pues este hombre vivía solo, un hombre de avanzada edad con problemas a la hora de poder moverse con autonomía. Entonces nosotros lo que hacemos en este tipo de auxilio humanitario es hacer una diligencia que remitimos al juzgado de guardia. Lo ponemos en conocimiento de la autoridad judicial por si ellos decretaran necesario, y ponerlo en conocimiento de los servicios sociales para que este hombre se active un protocolo para recibir asistencia de los servicios sociales en este caso. ¿Cómo se pueden evitar este tipo de situaciones? Es complicado, ¿no? Tenemos en cuenta que este hombre se resbaló en la ducha, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es verdad que estas personas, por su avanzada edad, son especialmente vulnerables a estas situaciones. Si se caen, lo tienen más difícil para levantarse, y más después de haberse llevado un golpe, que una persona normal. ¿Qué aconsejamos desde la policía? Pues que los vecinos, sobre todo estas personas que no tienen familia, que tienen un contacto diario con la que conviven, que los vecinos se preocupen por él, que al menos una vez al día llamen a la puerta, oye, estás bien, te encuentras bien, necesitas algo y demás, y preocuparnos un poco por ello, ¿no? Que si tienen algún tipo de percance, se pueda llegar a tiempo, y no que tenga que estar el hombre tres días en la bañera, ¿no? Muchísimas gracias, Marco Antonio. Creo que ha quedado clarísimo. Mercedes, lo que siempre decimos, lo que repetimos constantemente, hay que estar pendiente de nuestros mayores, y más en situaciones en las que se encuentran viviendo solos. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Nos despedimos aquí con este final feliz, como decía Marco Antonio, el hombre se encuentra ya en perfecto estado, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, es una historia con final feliz, ¿no? Ojalá todas tuvieran el mismo final. Pues ojalá. Le agradecemos a nuestra compañera Reyes, y por supuesto a Marco Antonio, que haya estado en la tarde de hoy con nosotros. Pero recuerden, esos son algunos consejos, pero hay otra alternativa para velar por la seguridad de nuestros mayores, como es ese conocido ya botón de teleasistencia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué dónde pueden conseguir esa información? Pues es muy sencillo, porque se pueden dirigir a las delegaciones que hay en todas las provincias de Andalucía, en todas las ciudades de igualdad y políticas sociales, y allí le van a dar la información necesaria para obtener ese dispositivo de teleasistencia, que por cierto, a día de hoy, pues lo tienen más de 200.000 mayores. Un sistema que podemos decir que tiene muchos beneficios para nuestros mayores. Javier Ronda, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y por supuesto, le agradecemos, como siempre, de forma especial a este público maravilloso de Málaga, que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Y con este aplauso, ¿nos gusta recibir a ese magnífico equipo de Andalucía directo? Ahí está ya. Modesto Baragán, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Malas noticias tenemos hoy para comenzar, porque un hombre de 83 años ha muerto en el incendio de su vivienda en Córdoba capital. Hay además seis personas heridas, de ellas cuatro son policías, mientras estaban intentando rescatar a esta persona mayor. Enseguida estamos en Córdoba para conocer la última hora en este día, en el que no se habla de otra cosa que de la imagen que nos ha ofrecido la meteorología. Vean lo que ha pasado, por ejemplo, en Cádiz, donde ha llovido. Ha habido que sacar los paraguas durante algún momento en la mañana. Ha llovido, ha chispeado también en otros puntos de Andalucía, en esta jornada en la que tenemos aviso por altas temperaturas en prácticamente todas las provincias, solo se salvan Huelva y Almería. Enseguida comienza nuestro programa, damos todos los detalles.